Asuntos que tenemos pendientes, uno es el de el cero impunidad, lo que se ha avanzado en la detención, esclarecimiento, castigo a responsables de asesinatos de dirigentes sociales, de ciudadanos y de periodistas. Este informe lo va a rendir Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Y posteriormente vamos a informar, porque también aquí se hizo ese planteamiento, de las acciones que se están llevando a cabo en los municipios aledaños al aeropuerto general Felipe Ángeles, de cómo desde el principio se está trabajando, qué se ha hecho, qué nos falta y también se pidió que se informara sobre los dos mil millones de pesos que recuperó el Infonavit y cómo se está aplicando ese dinero. En el caso de las acciones de desarrollo urbano, las intervenciones que están haciendo en los municipios cercanos al aeropuerto, va a informar el maestro Román Meyer Falcó, el secretario de Sedatu y en lo del Infonavit, su director, el maestro Carlos Martínez Velázquez. Ese es el programa y luego tenemos dos compromisos con Sara Pablo, Adriana Estela Flores y ya nos vamos a contestar preguntas. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de gabinete, también a los representantes de los medios de comunicación y a quienes siguen este espacio presidencial a través de las redes sociales. El día de hoy informaremos de los resultados de la política de cero impunidad instruida por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente son algunos de los ejemplos que desde los diferentes áreas de seguridad y de justicia trabajan en el país. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizan labores de atención a la sociedad para recoger las denuncias para atender a la población desde las mesas de paz estatales y regionales. Este reporte que vamos a dar el día de hoy es resultado del trabajo coordinado de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, y hoy especialmente hemos trabajado y en algunas, en todas se ha tenido resultados con las fiscalías de los estados de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, la Fiscalía de Oaxaca, la Fiscalía de Puebla, de Quintana Roo, de Veracruz y de Zacatecas, y de las Secretarías de Seguridad de Oaxaca, Quintana Roo y Puebla. Estos son algunos de los ejemplos que vamos a explicar a continuación. Adelante, por favor. En primer lugar, me voy a referir a la detención ocurrida el 3 de marzo por parte de la Fiscalía de Quintana Roo, quien ya vinculó a Proceso a Wilbert, alias El Molusco, por su probable participación junto a Charlie y a Miguel en el homicidio de tres personas el pasado 12 de julio. Y además, el molusco participó en el homicidio del administrador del restaurante Mamitas. Estamos mostrándoles, efectivamente hay sucesos como los que se dan a veces en estos lugares, pero lo importante es que hay cero impunidad. Adelante. También tenemos la detención de dos tratantes para explotación sexual infantil, ahí mismo en Benito Juárez, en donde el 24 de febrero, en dos operativos paralelos, se detuvo a José y a Ángel, el primero en una plaza comercial y el segundo en un restaurante de comida rápido. Como era el modus operandi de estos delincuentes, ofrecían trabajo, dinero, regalos, juguetes por medio de las redes sociales y así era el reclutamiento que hacían para los menores y pues estos menores los dedicaban hacia la explotación sexual. Además, ese día se pudo rescatar a una menor que estaba por encontrarse con los imputados. De aquí pues derivarán investigaciones de otros casos y pues ya están tras las rejas y vinculados a proceso efectivamente. Adelante. También aquí tenemos el día de hoy la detención de los homicidas de cuatro hombres y una mujer en Ciudad Cerdán, así como de los lamentables hechos ocurridos de homicidios de una familia en Atlixco, Puebla. La fiscalía detuvo a Aldo, a Brian y a Luis Alonso por su probable participación en el homicidio de cinco personas en la Junta Auxiliar de la Gloria en Ciudad Cerdán el 3 de marzo y por el homicidio de una familia, entre ellos dos menores de edad, en Atlixco el pasado 8 de marzo. Estas ejecuciones están relacionadas con conflictos por narcomenudeo. Ya está la vinculación a proceso, así que otro caso en donde la impunidad no es la que persiste. Adelante. Aquí también hoy presentamos la detención de tres miembros de la banda de Ali, alias El Chaparro o El Chato. Estos hechos se dan en la región del Istmo de Oaxaca los días primero y cuatro de marzo y el primero de abril. La fiscalía con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, CONACE y por supuesto Secretaría de Seguridad de Oaxaca lograron la detención de Jesús, alias El Chu, El Chumeca, de Benigno, alias El Nino y de Antonio, alias El Terán. Ellos están acusados de participar en la desaparición de una persona el pasado 21 de agosto. Los tres detenidos son presuntos operadores de la banda del Chaparro o El Chato, dedicado al contrabando de drogas, de secuestros y de homicidios. Adelante. También está la detención de un secuestrador en Fresnillo. El 24 de marzo, las fiscalías de Zacatecas y de Aguascalientes y la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad detuvieron a Héctor, quien secuestró a un comerciante en Fresnillo, el pasado 22 de noviembre. Otra persona más que ya no seguirá haciendo otros delitos y está ya en el reclusorio. También, adelante. Está la detención del fundador del Cártel Independiente de Acapulco. Él tiene nombre Abner Noé, alias El Traumado. Este personaje fue detenido en Tonalá. Era el líder de los Magnos Acevedos, presunto homicida, generador de violencia y fundador del Cártel Independiente de Acapulco. Él tenía como modus operandi usar las redes sociales para difundir fake news y generar zozobra en el Estado y amenazas contra la población. Básicamente, los homicidios y extorsiones eran contra comerciantes y locatarios de mercados públicos en Acapulco. Y él había movido su centro de operaciones a Jalisco, pero con la buena coordinación de los dos estados y la CONACE, se pudo tener esta buena detención. Él ingresó al Cerezo de Chilpan 5 y ya está vinculado con una medida de prisión preventiva oficiosa. Adelante. En el caso de Empinotepa Nacional Oaxaca, el 29 de marzo se dio la detención por parte de la Fiscalía y de la Secretaría de la Defensa Nacional de siete operadores de José Gil, alias El Chino Quintero. Él es el líder del Cártel del Sinaloa en Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero. Ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y tienen imputación de delitos de contrabando, de drogas, de delincuencia organizada y deportación de armas de uso exclusivo del Ejército. Estos forman parte, como decía, del cartel de Sinaloa adelante. También en Michoacán se dio esta buena detención de cinco integrantes de la familia michoacana. En el camino que conduce a la localidad del Mago de Susupuato en Guerrero y mediante un operativo conjunto de la Fiscalía de Michoacán, de la Sedena, de CNI, de la Guardia Nacional y también de la CONACE, se detuvo a cinco personas armadas bajo el mando de un líder criminal apodado El Jabalí. Ellos están relacionados con el ataque a las instalaciones de la Fiscalía en Marabatío, pero lo más importante es que están relacionados con el multihomicidio de 20 personas en Sinapecuaro el pasado 27 de marzo. Adelante. También tenemos avances ya en el caso de San Juan Parangaricutiro, en Uruapan, Michoacán. Recordar que se dieron ahí también hechos en este lugar, en un enfrentamiento armado, el pasado 10 de marzo. Por la actuación de la Guardia Nacional, se tuvo la detención de estas personas, ya se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República y se logró la vinculación de los 30 detenidos. Y esto es importante porque se hace en coordinación con la Fiscalía Estatal de Michoacán. Adelante. También aquí, esto fue el día de ayer, ahora lo hemos presentado en el Gabinete de Seguridad y es muy importante cómo se privilegia la inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestros, en coordinación con la Secretaría de Marina. Se logra la detención de Enrique, alias El Viejón, el Barbas, el Cejas, líder de una célula delictiva dedicada al robo de autotransporte en las autopistas del Arco Norte y en la autopista hacia Querétaro. Esta detención se da cumplimiento por una orden de aprehensión de homicidio calificado, pero aparte pues hay imputaciones sobre él, sobre robo de transporte. Este es un objetivo prioritario que se tenía desde hace algunas semanas y está, pues como fue ayer, apenas está en proceso de vinculación. Adelante. El 31 de marzo, en Amozoc, Puebla, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía Estatal de Veracruz y la CONACE, con apoyo de la Secretaría de Seguridad de Puebla, así como la Secretaría de Marina, se detuvo a Gustavo Abigail Lene. Este señor es hijo de un exdiputado local de Oaxaca llamado Gustavo, al que le dicen el gato. Él está relacionado directamente en el homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, es corresponsal del diario El Mundo en Córdoba. Él estará siendo procesado, este presunto delincuente, El Pino, no solamente por el homicidio del periodista, sino también tiene cargos de extorsión y también es un generador de violencia. Él también está relacionado con delitos como el robo de hidrocarburos, el tráfico de personas y también el tráfico de drogas y de robo de autotransporte, de carga en estas autopistas. Adelante. También está la detención, no es una detención, pero sí se hizo investigación, digamos, porque voluntariamente se presentó ante la Fiscalía de Justicia del Estado, quien cumplimentó una orden de aprehensión que tenía esta persona y era presunto responsable del homicidio del menor Héctor Hugo Carvajal Amar. Este homicidio se dio en una fiesta clandestina en el municipio de Gilotzingo, Estado de México, y en las investigaciones y vínculo de esta persona participó la Fiscalía Estatal en el Estado de México, así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Federal, que también estuvieron coadyuvando en el caso. Este, recordar que es relacionado con el bloqueo que se hizo en el periférico del Estado de México. Adelante. Esto es un resumen que nos ha pedido el señor presidente que hagamos de cómo es el seguimiento de las investigaciones de los lamentables homicidios de seis periodistas que se han dado en 2022. Primero decir que de los seis casos, en resumen se tienen 21 detenciones o vinculadas o vinculaciones. ¿Qué quiere decir? Que estas personas están tras las rejas ya llevando un juicio penal correspondientes en todos los casos. Y hay personas que todavía estamos en búsquedas, que ya sabemos que están identificados, ya conocemos el nombre, incluso en dos de los casos hay una recompensa en estos casos, pero en todos los demás estamos siguiendo las investigaciones. Adelante. En todos los casos hay avances. En el, nada más recordar, así rápidamente, a José Luis Gamboa Arenas, este caso lamentable que falleció el 10 de enero, él era trabajador del diario digital InfoRegio en Veracruz, Veracruz. Los avances es que ya está perfectamente identificado el móvil y los autores material e intelectual. Se está fortaleciendo la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Estatal, pero ya hay un avance, digamos, no vamos a informar todavía por la secrecía de la propia información sobre cuáles son los avances que se tienen, lo digo por adelantado, pero ya estamos finalmente después de muchas semanas con resultados. En el caso de Alfonso Margarito Martínez Esquiva, el reportero gráfico freelance falleció en Tijuana, Baja California el 17 de enero, pues como ustedes saben, hay 10 detenidos y 3 vinculados a proceso en este caso. En el caso de Lourdes Maldonado López, también fallecida en Tijuana, Baja California el pasado 23 de enero, ella era reportera de Radio Sin Fronteras, hay 3 vinculados a proceso y se continúan con las investigaciones. Hay que decir que ninguna de las carpetas está cerrada y que se continuará hasta llegar siempre hasta las últimas evidencias de las investigaciones. En el caso de Eber Fernando López, en Salina Cruz, Oaxaca, fallecido el 18 de febrero pasado, él estaba en Noticias Web, los avances es que hay dos detenidos y dos vinculados a proceso. En este caso, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación que llevaba la Fiscalía en Oaxaca y que había vinculado a esas dos personas detenidas. En el caso de Juan Carlos Muñiz, asesinado en Fresnillo, Zacatecas, el pasado 4 de marzo, él era reportero del portal Testigo Minero, él sí fue detenido, aquí se presentó, recordar, hay un detenido. Y en el caso de Armando Linares López, fallecido en Zitacuaro, Michoacán, el 15 de marzo pasado, él era integrante o dueño de Monitor Michoacán, los avances son tres presuntos responsables identificados y la Fiscalía Estatal ofrece recompensa por dos de ellos. Están identificados, no sean detenidos y la policía continúa adelante, por favor. Esta es la última. Bueno, yo solamente decir que de los pendientes que nos faltan, de todos los relevantes, pues hemos estado siguiendo las investigaciones y que es un trabajo de todas las instancias del Gabinete de Seguridad y también de las mesas estatales, con las fiscalías y las secretarías. Muchas gracias. ¿Qué pasó? El compañero desaparecido de Sonora. No sé si trae información. Ahorita la tira, con mucho gusto. Hermosillo. Ahorita la tira. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente, medios de comunicación. Haremos un rápido resumen de las acciones que hemos encausado y llevado a cabo desde el gobierno federal en materia de coayuvar uno de los grandes proyectos de desarrollo regional de la administración actual, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Siguiente lámina. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la secretaría, que son temas que nos competen por obligación en el tema de la planeación territorial. Para ello nos dimos a la tarea de la conformación del programa de desarrollo regional de ocho municipios aledaños al propio aeropuerto. Estamos hablando de Tizayuca, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, Tecámac, Tultitlán y Tultepec. La población que tenemos en estos ocho municipios, siete del Estado de México, uno de Hidalgo, es de 1.6 millones de habitantes, lo que equivale al 7.5 por ciento de la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, la extensión de esos ocho municipios es considerablemente grande. Estamos hablando de 54 mil hectáreas, mientras que la Ciudad de México tiene 75 mil. Entonces, estamos hablando prácticamente de un área muy similar a lo que es la Ciudad de México territorialmente hablando. ¿Cuáles son los datos que obtuvimos en términos muy generales en este programa de desarrollo regional? Bueno, 40 por ciento de esta población vive en pobreza y marginación considerablemente altos, siete de cada diez pobladores de estos ocho municipios tienen que salir a sus centros de trabajo, que les toma más de dos horas. Es un dato muy importante, el tiempo de traslado, dos horas de ida, dos horas de regreso, cuatro horas en total. Ese es un tiempo muy valioso para esas familias. Tenemos un total de 117 mil viviendas deshabitadas en lo que son las inmediaciones del aeropuerto. Estamos hablando de municipios que no tenían actualizados sus instrumentos de planeación, estos instrumentos que dictaminan los usos de suelo, qué se puede y qué no se puede construir en las inmediaciones de sus propios territorios. Entonces, es muy importante tomar en consideración que el primer trabajo que realizó el gobierno federal es un trabajo técnico en campo para poder actualizar los instrumentos de planeación y un acuerdo político con los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Siguiente lámina. Bueno, esto, digamos, es un plano ya de lo que corresponde las zonas no urbanizables, las zonas con valor ambiental. Vuelvo a reiterar, es un trabajo de coordinación de la Secretaría con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo. Tenemos estos ocho municipios, de los cuales cinco ya actualizaron y publicaron sus programas de desarrollo urbano municipal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como es una zona que va a tener un crecimiento poblacional que estamos nosotros estimando en el 2052 de más de un millón de habitantes, es importante que el Estado mexicano con antelación, con tiempo, empiece la planeación de infraestructura, políticas de conservación ambiental, con políticas de preservación de los mantos acuíferos y lo que corresponde, políticas de vivienda y de movilidad. En este plano, en este programa que ustedes podrán descargar, todo el programa de desarrollo regional en la página web de la Secretaría, es un documento bastante denso, pero tiene muy buenas imágenes, tiene muy buenos resúmenes, pues tenemos un total de un millón de habitantes, que es lo que habíamos comentado. Tenemos un total de mil 500 hectáreas de vacíos urbanos que hoy en día existen, que se van a poblar, que se van a densificar. Tenemos un programa, o se señala un programa, un conjunto de recomendaciones con gobiernos municipales, con gobiernos estatales para reforestar más de tres mil hectáreas en las diferentes zonas aledañas. Estamos pensando, estamos con los datos que tenemos, que vamos a tener 80 mil empleos directos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las actividades económicas que derivan de este aeropuerto. Necesitamos prácticamente 245 mil viviendas en las próximas décadas, hasta el 2052, que puedan albergar este millón de habitantes que estamos buscando, que se van a citar, que se van a tener su vida en las inmediaciones. Entonces, este es un resumen de lo que corresponde, el plano de dónde sí se puede urbanizar, dónde no se puede urbanizar y que los siete municipios lo tienen ya reflejado en sus propios instrumentos de planeación que se pasan por Cabildo y se ingresan en los registros públicos de la propiedad. Es un tema muy importante en materia de planeación. También tomar en consideración que es una zona que efectivamente va a crecer, no va a crecer con las mismas tasas de crecimiento que se tenían en este país hace un par de décadas, pero que tienen sustento porque sí se tiene reservas de agua en la zona que pueden sustentar el crecimiento de esta población. Es un tema muy importante de tomar en consideración. En la siguiente lámina, algún conjunto de recomendaciones de lo que se obtuvo en este trabajo coordinado con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales, fueron seis estrategias. Aquí de forma muy general, en la parte hídrica, el plan de rescate de Laguna de Zumpango, uso de aguas y residuos para la agricultura, captación de agua pluvial. Son proyectos a largo plazo que dependen del gobierno federal, pero también dependen de los gobiernos municipales como de los gobiernos estatales. En materia de proyectos económicos, ocho polígonos industriales y centros logísticos en la zona. En el tema ambiental, programa de reforestación de las tres mil hectáreas, red de monitoreo de calidad del aire. Son estrategias que se proponen, que se puedan implementar por parte de todos los actores. En temas de movilidad, es un tema que ya estamos trabajando en el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, que es la aplicación o la ampliación del tren suburbano, la ampliación del sistema de Mexibus, que hoy en día se está trabajando, y la construcción de redes ciclistas no motorizadas en las zonas aledañas. En temas de territorio, los ocho planes municipales de desarrollo urbano que estén actualizados, ya llevamos cinco, ya hemos concluido con los ocho. Estamos esperando que el resto los puedan ingresar a Cabildo y dentro de los registros públicos de la propiedad. En temas socioeconómicos y culturales, programas de mejoramiento urbano, que es lo que ahorita vamos a profundizar, y recuperación de centros históricos. Entonces, en materia de planeación se realizó el programa de desarrollo regional, se tuvo un acuerdo político con los ocho municipios, con los dos gobiernos estatales, de no modificar los usos de suelo, si no se tenía un consenso y un acuerdo técnico de cómo hacerlo. Eso es muy importante. Siguiente lámina. Ahora ya, digamos, en materia de una de las recomendaciones de los seis lineamientos, que es la inversión, infraestructura y equipamiento básico. A través del programa de mejoramiento urbano, en el 2020 llevamos a cabo intervenciones en Cuauhtitlán, Iscali, seis obras, 230 viviendas, Nicolás Romero, cinco obras, 227 obras, Ecatepec, cinco obras, mil 300 viviendas, Texcoco, seis obras, 500 viviendas, Chimalhuacán, 10 obras, 220 viviendas y Chalco, seis obras, 370 acciones de viviendas. Todas estas acciones en el 2020 ya están concluidas, son equipamientos, espacios públicos que ya están siendo usados al día de hoy. Ahora, en relación en el 2021, siguen los programas de inversión en servicios y equipamientos básicos en los municipios aledaños al aeropuerto Felipe Ángeles. En Jaltenco, cuatro obras, mil 200 acciones de viviendas. Zumpango, cinco obras, tres mil acciones de viviendas. Tecámac, los municipios con mayor vivienda abandonada, siete obras, mil 800 acciones de vivienda. Nexalpan, ocho obras, mil 500 acciones de vivienda. Tultepec, siete obras, mil 600 acciones de vivienda. Tonanitla, dos obras, 900 acciones de vivienda. Y Tultitlán, cinco obras con… ese es el conjunto. El resumen de lo que al día de hoy hemos invertido y que vamos a seguir invirtiendo en las inmediaciones del aeropuerto en los próximos años. Son 76 obras con un valor de dos mil 500 millones de pesos. Diecisiete mil acciones de vivienda de mejoramientos o ampliaciones de viviendas preexistentes a través de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Tenemos dos mil acciones de regularización con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la actualización de los ocho instrumentos de planeación que hoy en día se tienen. Luego, eso es la escena general de inversiones que hemos hecho en las inmediaciones, más aparte el tema de planeación, que es un tema vinculado con el gobierno estatal y los gobiernos municipales. En las siguientes láminas vamos a dar un ejemplo de estos equipamientos, de lo que sería uno de los componentes del Programa de Mejoramiento Urbano. La parte deportiva son ocho deportivos, servicios cuatro obras, espacios públicos 19, tema ambiental, un mirador turístico de preservación ambiental en las inmediaciones de la Laguna de Zumpango, Jaltenco una casa de cultura, tenemos escuelas, tenemos rehabilitaciones muy importantes de centros históricos, ese es un tema muy importante en el cual trabajamos dentro de la secretaría, temas de museos vinculados a las actividades económicas de los propios municipios y temas de mercados, mercados públicos, que es a lo que nosotros nos estamos dedicando últimamente. Estamos hablando que este conjunto de acciones ya llevadas a cabo desde el 2020, 2021, nos dan un total de 30 mil empleos, más de 730 mil metros cuadrados de intervención, beneficiando a más de 1.8 millones de personas, tomando un radio de influencia de 750 metros de cada una de las intervenciones. Esto equivale prácticamente a 40 zócalos de la Ciudad de México. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de cada una de las diferentes intervenciones que realizamos en las inmediaciones. En Tecámac tenemos un espacio público que nos ha dado muchos beneficios a la población a nivel local. Es un parque de más de tres kilómetros de largo, era un vacío urbano en Tecámac con una inversión de 70 millones de pesos, 83 mil metros cuadrados de espacios y equipamientos públicos que se usan de forma muy intensa a lo largo del todo el día, más en la parte nocturna, donde tenemos equipamientos de fútbol, básquetbol, skateparks, plazas públicas, andadores, etcétera. Siguiente lámina, tenemos en el Parque Bicentenario Necatepec, probablemente uno de los parques de mayor densidad urbana que existe. Recordemos que Ecatepec es el municipio más denso que tenemos a nivel nacional, por lo cual da servicios a una población considerablemente alta esta intervención. Estamos buscando tener una segunda etapa a finales de este año. Siguiente lámina, tenemos, estos son como ejemplos muy puntuales, Tultitlán ya entregamos un mercado público en el Centro Histórico, estamos a las esperas de que los comerciantes se puedan reubicar al interior, es una intervención mucho más pequeña, pero son ejemplos como muy puntuales de este total de 80 proyectos que realizamos. Siguiente lámina, tenemos Tultepec, el Museo de la Pirotecnia, comentar que Tultepec es un municipio que vive de la pirotecnia, su economía principal está sustentado en lo que es la producción de la pirotecnia, por lo cual nos solicitaron de forma muy puntual, tanto comerciantes, la población en su conjunto y las autoridades locales poder conformar un museo, un museo interactivo donde se puedan realizar actividades de pirotecnia los fines de semana para turistas, para las propias comunidades, por lo cual dejamos en la Plaza Central un espacio considerablemente amplio para que dentro de la Plaza Central del Museo se puedan llevar estas actividades en relación a la pirotecnia y todo, digamos, en las inmediaciones a esta intervención, pues van a ser salas de exposición sobre la cultura de la pirotecnia a nivel nacional, en particular en Tultepec. Asimismo, este proyecto está vinculado con el rescate de una de las principales vialidades de Tultepec y su centro histórico. Siguiente lámina, tenemos una casa de cultura y renovación al entorno urbano en Jaltenco, esta es una casa de cultura bastante chica, pero también tenemos la rehabilitación del centro histórico de Jaltenco. Siguiente lámina, tenemos diferentes equipamientos, este es un equipamiento muy chiquito, muy modesto de 14 millones de pesos, pero muy importante para comunidades como Tonanitla, que no tenían una estación de bomberos, que era una de las principales demandas, a pesar de ser un municipio tan pequeño, no tenían esa infraestructura, les conformamos esa infraestructura, se le pudo donar un camión por parte del gobierno del Estado y hoy en día tiene mucha actividad esta pequeña estación de bomberos que significa mucho para esa comunidad. Siguiente lámina, tenemos intervenciones, por ejemplo, el centro histórico de Chalco, todo el centro histórico, cinco cuadras a la redonda se hizo intervención, cambio de líneas de luz, media tensión, se remitieron por debajo del nivel de piso, agua, luz, drenaje, espacios públicos, equipamientos, mucha iluminación este centro histórico, también es un centro comercial, es un centro vivo, tiene mucho comercio y pues nos da mucho gusto de poder generar este tipo de equipamientos y espacios públicos, sobre todo en los centros históricos de los municipios que hicimos mención anteriormente. La siguiente lámina, tenemos otros ejemplos, tenemos una escuela, un jardín de niños en Tultepec que ya entregamos y que estamos a esperas de que el gobierno estatal pueda ya hacer las inscripciones correspondientes para los niños de este jardín de niños en Tultepec. Es un espacio muy chiquito, pero muy bien ejecutado, muy bien logrado y lo que buscamos en muchos casos, ya sean escuelas, centros de salud o estaciones de bomberos, es que también el sentimiento, la sensación espacial genere una disposición correcta del funcionamiento de estos equipamientos. Siguiente lámina, hasta ahí llegamos, cerramos con un video bastante… Gracias. La situación 할ía a robustidad y tanta más info para lapexheid económica. Realmente en el uso y no solo como para cubrir con presupuestos. Pues yo les agradezco que nos tomen en cuenta. Le das a la gente un mejor lugar donde vivir. Esto es nada más, es el principio. Es el principio de muchas cosas padres. La transformación de México desde el territorio avanza. Con una entidad financiera, Scotiabank, se le ofreció por parte del Infonavit un convenio de reestructura, en el caso de las acciones judiciales que denunciaba eran por parte de la entidad financiera, también se habló con los directivos de la banca y se pudo hacer también un convenio. Y derivado de eso se solicitó ver el resto de los apoyos, porque luego la gente no conoce lo que estamos haciendo en el instituto en la que sigue. Recordarle a la gente que hemos estado convirtiendo los créditos que estaban en salarios mínimos, los hemos convertido a pesos. Al día de hoy se han convertido 282 mil créditos y se han condonado deudas en saldos por 61 mil millones de pesos. Y a partir del mes de mayo se hará un programa universal. Cuando el presidente nos pidió hacer este programa al inicio del gobierno, decidimos empezar con los créditos más antiguos, los más deteriorados, hemos ido avanzando. Pero a partir del mes de mayo será sin restricciones, sino que todo aquel que tenga un crédito en salarios mínimos y lo quiera convertir a pesos, eso va a beneficiar a 3.5 millones de personas. La que sigue, también tenemos otro programa que hemos hablado aquí en este mismo espacio, donde los créditos que ya están pagados casi a la mitad, al 90 por ciento y les falta tantito, se les hace un descuento de lo que les falta para que puedan escriturar. Ahí se han apoyado a 168 mil personas y lo que equivale a esos descuentos es de tres mil 800 millones de pesos. Adicionalmente a estos dos programas, en la que sigue, se han apoyado en esta administración a 2.9 millones de acreditados con distintos programas de reestructura. En esta administración hemos lanzado programas para, por ejemplo, adultos mayores, pensionados, estudios socioeconómicos y demás, que permiten que mientras haya voluntad de pago, el infamita está obligado a reestructurar el crédito y tomarle la palabra, confiar en la gente de que va a pagar. Nos ha resultado un éxito y hemos apoyado a 2.9 millones de familias con créditos, que es más de lo que se hizo en todo el sexenio anterior. Adicionalmente, recordar que se suspendieron los desalojos por cualquier causa injusta y también se suspendieron los juicios masivos y las subastas de vivienda. En la que sigue, recordar también que con motivo de la reforma a la ley que impulsó el presidente de la República y que se aprobó en 2020, vamos avanzando. El año pasado presentamos el nuevo esquema de crédito Infonavit, que es en pesos, que es con las tasas más bajas que se han tenido en el instituto, donde quien gana el salario mínimo paga una tasa de 1.9 por ciento en su crédito. Y también a partir del día de hoy los trabajadores que cuenten con Infonavit van a poder solicitar crédito para comprar terrenos y a partir de ahí desarrollar la casa a su gusto y a las necesidades de su familia. En la que sigue, tenemos el informe también del programa de mejora directa. Recordar que esos dos mil millones de pesos llegaron al Infonavit producto de una recuperación de un fraude. Entonces, se hace la recuperación, el dinero se deposita en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Posteriormente, la Fiscalía General, a través del Ministerio Público, determinó como víctima al instituto, porque eran fondos que habían salido de ahí y, como saben, el dinero del Infonavit es dinero de los trabajadores, porque constituye parte de su salario, se hizo la devolución al instituto y se planteó un programa que incluso aquí el año pasado, en febrero, el 24 de febrero, en este mismo espacio platicamos, que tiene que ver con hacer mejoras de vivienda en las comunidades marginadas y en comunidades donde hay gente, que hay poblaciones con marginación. Lo que queremos con este programa es revertir el rezago de vivienda, ayudar a las acciones que está haciendo Sedato y el propio Infonavit para revertir el rezago de vivienda. Y se autorizó un programa para alcanzar alrededor de 62 mil créditos, fundamentalmente en el área sur-sureste. Es un crédito que no tiene intereses, o sea, va a ser de interés cero y la gente… Es un crédito a la palabra, vamos a esperar que la gente vaya pagando su crédito y es un crédito revolvente, es decir, si la gente paga su crédito va a poder obtener un crédito del mismo monto que se le prestó. Entonces, es muy importante. Eso se había dividido en etapas el despliegue del programa, porque es una población que normalmente el Infonavit no tenía como meta de atención y se aplazó la primera etapa debido a una restricción del Instituto Nacional Electoral. De manera inusual determinó que no podíamos hacer ninguna campaña como parte del Infonavit, a pesar de ser un asunto de educación financiera. Ya terminando esto, vamos a solicitar, vamos a hacer una campaña para que la gente se acerque, la gente que haya tenido una cuenta en el Infonavit se acerque y se pueda hacer el despliegue de los recursos en lo que resta del año. Esperamos terminar en el mes de agosto. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, señor presidente. Sí, el caso se refiere al secuestro y desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota del diario El Imparcial ocurrida el 2 de abril del 2005 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La desaparición de la víctima la lleva directamente la Subsecretaría de Derechos Humanos, digamos, la investigación de esta desaparición en coordinación con la Fiscalía General de la República. Esta desaparición de la víctima está directamente relacionada con su profesión como periodista y todo indica que fue perpetrada por un grupo de delincuencia organizada con la posible colaboración de funcionarios públicos. Por eso, la atención de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, específicamente como ente coordinador de los casos ante los organismos de derechos humanos, ha atendido este caso a través de la comunicación estrecha con la representación y también con las víctimas indirectas. En septiembre de 2018, el Estado mexicano propuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciar el proceso de un acuerdo de solución como vehículo para reparar a las víctimas de las violaciones. Entre marzo de 2019 y noviembre de 2021, la Secretaría de Gobernación ha generado diversas reuniones con la representación y las personas víctimas indirectas y múltiples reuniones de coordinación con las dependencias del Estado para delinear una reparación integral a favor de las personas víctimas del periodista Alfredo Jiménez. La Secretaría de Gobernación incluso ha trabajado coordinadamente con los acompañantes de las víctimas, con quienes son de la Robert F. Kennedy Human Rights, así como de la Sociedad Interamericana de Prensa y un asesor legalmente acreditado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta firma del acuerdo de solución se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2021 y el evento se realizó aquí, un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en Empalme, Sonora. Recordar que este acto de reconocimiento de responsabilidad, de donde es oriunda la familia del periodista Jiménez Mota. La Secretaría de Gobernación trabaja coordinadamente con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Comisión de Víctimas, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con el IMSS y con el gobierno de Sonora para dar cumplimiento al acuerdo de solución. Este acuerdo tiene un avance de aproximadamente 50 por ciento, hay que decirlo. Finalmente, ¿cuáles son los avances relacionados con el acuerdo? Uno, el reconocimiento de responsabilidad, donde el Estado reconoció su responsabilidad internacional respecto a la violación de los artículos 5º, 7º, 8º, 13º y 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2021. Sobre las investigaciones, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, esta Fiscalía atrajo el caso en mayo de 2020. La Fiscalía tiene contacto directo también con la representación y con las víctimas indirectas a través de un equipo especial de delitos de alto impacto. Nosotros nos hemos reunido para darle seguimiento a las investigaciones, la Secretaría y el próximo viernes también estamos convocados a continuar con el expediente y a que procurar dar con los responsables de este lamentable crimen. Entonces, en conclusión, hay acuerdos y acuerdos reparatorios también para las víctimas, pero lo importante y lo que ellos demandan es dar con los responsables directos de este crimen. Entonces, nosotros estamos con la Fiscalía, después de la petición que aquí se hizo por instrucción directa del señor presidente, de saber exactamente en dónde están las investigaciones y en qué podemos colaborar. Esa sería la respuesta. Bueno, pues vamos a abrir para iniciar. Quedó pendiente Sara, Pablo y Adriana Estela Flores. Gracias, presidente. Buenos días. Dos cuestiones sobre la reforma eléctrica. Quería, por un lado, preguntarle. La oposición ya anunció una iniciativa y preguntarle si ustedes estarían en disposición de construir una nueva iniciativa con algunas de las propuestas que ellos tienen. Ya incluso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que había algunas coincidencias. ¿Y ahí es apertura? Sí, hay desde luego apertura. Siempre y cuando existan coincidencias, hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de grupos de intereses creados en contra del interés general, en contra de los intereses del pueblo. Eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Un día vamos a hacer aquí la relatoria sobre las reformas que se hicieron a la Constitución, todas, para beneficio de grupos de minorías, para financieros, para grandes corporaciones económicas, para traficantes, para traficantes de influencia y desde luego con el propósito de saquear, de convertir bienes nacionales, bienes del pueblo en bienes privados, transferir bienes públicos a particulares a particulares y modificaron prácticamente toda la Constitución. Esto fue lo que sucedió con la llamada Reforma Energética. Y cuando hablo de que se valieron de actos de corrupción, hay pruebas de que compraban los votos, es un periodo vergonzoso. Entonces, lo que se está ahora proponiendo ni siquiera es en todo, porque es la privatización de las pensiones, es la privatización de los ferrocarriles, es la privatización de las minas, es la privatización de los bancos, es la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de los reclusorios, la privatización de la recolección de basura, desde luego la privatización de la educación, de la salud, la condonación del pago de impuestos para los potentados, el aumento de impuestos para perjudicar a la mayoría de la gente, el dejar sin presupuesto el campo, el desplomar, destruir el ingreso de los trabajadores más de 30 años, más de 30 años sin aumento del salario mínimo, al contrario, reducción del salario y todo eso pasó por el Congreso, legalizaron de manera corrupta el fraude, reducción de las injusticias, el saqueo. Entonces, ahora sólo en lo que corresponde a la industria eléctrica no nos estamos metiendo a reparar el daño que causaron con la privatización del petróleo. No estamos recuperando los convenios o las áreas petroleras que se entregaron a empresas que supuestamente iban a invertir para producir más petróleo y se iba a tener una utilidad compartida, que iban a ganar las empresas y también iba a ganar la nación. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho, de 110 contratos, dos están funcionando, operando. Todos los demás fue pura especulación. Vender las acciones en el mercado financiero. Los que recibieron los contratos, las concesiones, ya muchos se deshacieron de ellas, pero se quedaron con muchísima utilidad. Entonces, no nos estamos metiendo en eso, se están respetando esas concesiones, aun cuando hay incumplimiento, cuando engañaron. Hemos actuado de manera muy responsable para no dar motivo a que pongan el grito en el cielo diciendo que vamos a expropiar y que no hay confianza para la inversión extranjera. Todo eso que utilizan, como en el caso de la industria eléctrica, las energías limpias, como antes también para saquear al CONACYT, hablaban de la innovación tecnológica y dale, y dale con la innovación tecnológica. ¿Y saben qué hicieron de innovación tecnológica? Construyeron edificios y desde luego se robaron del dinero y ahí están esos edificios como elefantes blancos, pues ahora es energía limpia para hacer negocios sucios. de modo que el PRI tiene que definirse. En el caso del PAN no se puede esperar mucho, no es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras. No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política del general Cárdenas. Es un partido desde sus orígenes conservador. Incluso hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazifascista, eso es tema de discusión y debate, pero de que ha habido intervención de ese pensamiento en México sin duda, eso lo tenemos probado, se llegaron a hacer en Italia volantes cuando a Mussolini para distribuirlos en México. Entonces, eso tiene, aunque no estemos de acuerdo, una lógica. Pero en el caso del PRI, si el general Cárdenas expropió el petróleo, fue el que creó la Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad. Y luego el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos. Entonces, vale la pena hoy de nuevo leer la carta que escribió López Mateos, la puedes poner, 1960. ¿Y de qué partido era Adolfo López Mateos? Ahora, ¿qué tiene que ver? Alejandro Moreno, con este pensamiento. Sí votan en favor de las empresas o el jefe político del PRI, Moreira, Rubén Moreira. Miren, miren lo que decía Adolfo López Mateos. Bueno, septiembre 27, 1960. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país y ustedes intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna a la energía eléctrica, pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes, agregaría, y legisladores, que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Los mexicanos, solo un traidor, me entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. Esto lo pensaba cuando tomamos la decisión de comprar la refinería Deer Park de Texas. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria industrial del país. No implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Presidente Adolfo, presidente Adolfo López Mateos, esto es lo que está en cuestión. Entonces, ¿por qué mencione al señor Rubén Moreira? Porque proponen buscar coincidencias y de 12 aspectos de la reforma dicen estar de acuerdo con seis. Y desde luego, pues, es un avance. Pero no había pasado ni una hora y ya estaba declarando que ni así, porque ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo los legisladores que actúen con independencia. Y repito, que tengan la arrogancia de sentirse libres y rebelarse y pensar que la patria es primero. Bueno, eso es lo que está ahora en debate. Presidente, y preguntarle también, el día de ayer se realizó un mítin en el Monumento a la Revolución, convocado para apoyar a la reforma eléctrica, pero donde también se habló de la revocación de mandato. Si no serán sancionados de nueva cuenta por este mítin, justo ayer también se dictaron medidas cautelares para algunos integrantes de su gabinete por los actos de la semana pasada. Si no sería necesario modificar la ley, porque este proceso de revocación de mandato ha tenido esta tensión, de que ustedes quieren informar sobre la consulta, pero la ley la aprobaron de otra manera que no lo pueden hacer. Y esto ha generado también estas tensiones con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué seguiría para el futuro sobre este tema? Bueno, acerca de la manifestación en favor de la reforma a la Constitución en materia de electricidad, yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa, todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos, porque al final, ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz, para decirlo coloquialmente, que no lleguen recibos de 20, de 30 mil pesos bimestrales a los domicilios. Como está sucediendo en España, donde dominan las empresas particulares. Voy a seguir diciendo, una familia en México paga 10 veces menos por la luz que lo que paga una familia en España. Y esto sucede porque en España privatizaron todo el sistema eléctrico. Y son las empresas las que dominan, es Iberdrola. ¿Y saben qué hace Iberdrola? Que también lo hizo aquí. Pues es el que elabora las leyes, pone las condiciones y copta, para decirlo con diplomacia, a los legisladores, para que se aprueben esas leyes. Y no sólo eso, si hay políticos famosos de izquierda o de derecha, los contrata para que trabajen con ellos y los usan como agentes de relaciones públicas. Lo que hicieron aquí con Felipe Calderón, determinando su mandato como presidente, lo nombraron miembro del Consejo de Administración de Iberdrola, por lo que hizo la empresa de ferrocarriles que recibió los ferrocarriles de México, que luego de que Cedillo les entregó los ferrocarriles nacionales, terminó su mandato Cedillo y se lo llevaron, lo contrataron como empleado de la empresa. Entonces, en el fondo es el precio de la luz. Entonces, ¿cómo la gente no va a manifestarse? La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro. Está la esencia del debate, por eso también lo que hoy se va a resolver en la Corte. Si es inconstitucional la ley que se aprobó en el Congreso, ¿para qué se aprobó esa ley en el Congreso? Para que, entre otras cosas, se corrija el absurdo y la trampa corrupta de dejar afuera en el despacho de energía a las hidroeléctricas, sosteniendo que con las hidroeléctricas no se produce energía limpia, que el agua no se produce energía limpia. ¿Dónde está el fundamento técnico-científico? Está como la senadora que declaró que le íbamos a cambiar el color del mar Caribe con el Tren Maya. Es que el conservadurismo es de lo más dogmático que puede haber. Se trató el tema, pero ya ellos saben que esas son decisiones nuestras. ¿Y que no deben de intervenir? No, pero es evidente. Hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa, violando el tratado, cosa que no es cierto. Además, eso también se los dije al señor Kerry, muy respetuoso, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción, y si nos vamos a tribunales internacionales vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas. Afortunadamente, el embajador Ken Salazar es respetuoso, es buena la relación en general con el gobierno de Estados Unidos, pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo. Ahora sí que hay un dicho campesino popular que dice que gallina que come huevo ni que le quemen el pico. Gallo también, los domina la ambición, no tienen llenadera. Pero pónganse ustedes en mis zapatos, en mis zapatos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos aquí? Para el regodeo de la parafernalia del poder, para sentirnos muy importantes que nos digan, señor presidente, que preguntemos qué horas son, las que usted quiera que sean, señor, vivir rodeado de salamero, lambiscón, barbero, creerse más, vivir acomplejado, empezar a hablar físico, hacer toda la caravana de los políticos tradicionales, que los conoce uno hasta de lejos, ya sabe uno, ahí vienen. ¿Para eso? Ah, para enriquecernos. ¿Por la ambición al poder, por el poder? No, siempre lo he dicho, el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, estamos aquí porque representamos al pueblo de México. Muchos mexicanos, millones de mexicanos nos apoyaron y nos siguen apoyando para llevar a cabo una transformación que era necesaria, que urgía para poder detener el proceso de degradación progresiva, la decadencia en que estaba el país por la aplicación de la llamada política económica neoliberal y por el predominio de la corrupción. Entonces, tenemos que seguir cambiando y lo hacemos de manera prudente, responsable, en el marco de la legalidad, sin comprar a nadie. Porque si fuésemos corruptos le haríamos igual que, como le decían antes, se va a aprobar una reforma con sucesal a repartir moches. ¿Cómo está demostrado? Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad y no vamos a corromper a nadie. Al contrario, vamos a seguir combatiendo la corrupción. Ayer hablaba yo de un periodista famoso, Loret de Mola. ¿Se acuerdan de aquello de que todos somos Loret? Hablaba yo de que tenía inexplicablemente muchísimo dinero, una gran fortuna. Ponía yo de ejemplo que tenía un terreno de ocho hectáreas en Valle de Bravo y me equivoqué, porque en efecto son ocho hectáreas, ocho hectáreas es todo el terreno, pero se dividió. Él tiene nada más como tres hectáreas y media, como treinta y cinco, treinta y seis mil metros cuadrados. Nada más que son como tres veces la quinta de allá de Palenque, que tiene doce mil metros cuadrados, este tiene treinta y seis mil en Valle de Bravo y una casa, una mansión con una alberca que la casa esa que rentó José Ramón y su esposa y la alberca pues parece una bañera en comparación de la alberca de Flores de Mola. Pero lo mejor es que aclare cuánto tiene, porque tengo, porque aquí llega información, tengo una factura de un departamento que compró, departamento en el 2019 cuyo notario fue un político salinista Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó? En el 19, hace dos años y medio, tres años, veinticuatro millones de pesos. ¿Cuánto vale un departamento del Infonaviso? quinientos mil pesos. ¿Cuánto? quinientos mil. Quinientos, bueno, aquí estamos hablando de 48, se aventó con una unidad habitacional completa, veinticuatro millones, y ese sí tengo la prueba, hasta que uno diga que no, ese sí me llegó y voy a poner las dos. Sobre el departamento de Miami fue una investigación periodística, que ya los periodistas se van a hacer cargo de dar a conocer todos los elementos. Sobre los 13 departamentos, además, o quitando este de 24, son 12 o 11, esos también están documentados todos, pero ahí es su esposa, de ahí no me meto. ¿No tienes el terreno de Valle? El planito que te… Y sí, no me equivoqué en el valor, porque esa casa debe de valer de 100 a 120 millones, la de Valle. Ya si hablamos de departamento, pues son 200, 200 más ¿cuántos dijimos? 48, sí, sí es una unidad habitacional. Y bueno, está bien, yo no tengo nada en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio, merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida, estoy en contra de la corrupción, siempre he estado en contra de la corrupción. y no todo el que tiene es malvado. Aquí es ¿cómo? ¿Con el noble oficio del periodismo acumular tanto dinero? y además situarse como juez ¿con qué autoridad moral? ¿Es el colmo del cinismo? porque para ser opositor hay que tener autoridad moral, sino pues es hipocresía ¿oí está el terreno? Camino a los álamos, la superficie es exactamente son 34 mil 516 y es que era un lote por eso hablé de 8 pero está dividido era porque todo esto es historia del señor Limón que fue secretario de Educación Miguel Limón todo el terreno él era el que tenía las 8 hectáreas y él fue el que vendió el terreno y luego ya lo reconstruyó la casa ¿por qué no le pones una factura del departamento de 24 millones? ¿no la tienes ahí? ¿no la tienes ahí? bueno mañana la de no la del departamento de 24 millones cuya escritura hizo el señor Morales Lechuga también procurador con Salinas de Gortari Miguel Limón lo recuerdo porque fue primero director del INI allá allá en 1983 84 que estaba Miguel de la Madrid y lo recuerdo porque yo fui director del INI en el sexenio anterior y dejamos una radiodifusora entre otras cosas XENAC la voz de los Chontales y la cerraron porque la tacharon de subversiva y ahora ya de nuevo está la estación la abrimos después de años una estación bilingüe de la zona Chontal y luego cuando era secretario de Educación yo estaba dirigiendo un partido y fue cuando empezaron a dar presupuestos elevados a los partidos estaba cedillo de presidente y ese partido que yo dirigía el PRD recibía creo que tres o cinco millones al año y de repente con esa reforma que se aprobó le aumentaron el presupuesto como a 300 millones entonces nosotros no estuvimos de acuerdo y no votamos a favor de esa reforma entre otras cosas que se contemplaban en esa reforma fue cuando se creó el Consejo Ciudadano del INE que también es una historia porque en ese entonces los partidos de oposición no podían ni pagando contratar tiempos en radio y en televisión ni pagando en esa mesa de negociación nosotros exigimos que se abrieran los medios y nos paramos y así fue como entraron los partidos a la televisión porque no se permitía bueno el caso es que no votamos por la ley y me dijo Zedillo ya le voy a ver cobrando el dinero pues no no me va a ver cobrando el cheque porque imagínense de tres millones a trescientos entonces reuní a los dirigentes y les dije nosotros no vamos a usar este dinero qué hacemos entonces decidimos utilizar el dinero en tres programas uno entregar los libros de secundaria a los estudiantes entregarlos de manera gratuita porque en ese tiempo no eran gratuitos los libros de secundaria se tenían que comprar y empezamos entregando los libros en donde nosotros gobernamos en los municipios donde nosotros gobernamos y ahí se usó una parte del dinero otra parte fue un fideicomiso para viudas y huérfanos porque también se tiene que saber esto los jóvenes de que en la lucha por la democracia muchos perdieron la vida sobre todo en el 88 y durante el gobierno de Salinas en Michoacán en Guerrero en muchas partes entonces quedaron viudas quedaron huérfanos y con ese dinero se creó un fideicomiso para entregarle apoyo a viudas y a huérfanos y lo tercero fue que desde entonces creamos casas de apoyo a los migrantes en las ciudades fronterizas bueno ¿qué creen que pasó? ¿por qué lo de Miguel Limón? que como en los libros se le ponía queda un donativo pues nos acusaron de que estábamos haciendo propaganda lo mismo esto es como las figuritas dice uno esta ya la tengo o esta película ya la vi con el paso del tiempo pero ¿qué creen? que por esa medida se decidió el presidente Zedillo decidió que todos los libros de secundaria se entregaran de manera gratuita se logró eso a partir de entonces ya los padres de familia no tienen que comprar los libros de secundaria entonces tienes la la factura ponla entonces este señor Limón era el secretario de educación cuando les estoy platicando o planteando esto de los libros esta la vamos a dejar 24 millones el departamento en una sola exhibición Ignacio Morales Lechuga el notario ah si a quien le compraron inmuebles Abel nombre de si comprador no Carlos Rodé de Mola es Alvarez si no vaya a ser otro el departamento de Mola Gracias. Gracias. Llegó Cortés, el mismo Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la Nueva España, describe de cómo se roban los invasores españoles el tesoro de Moctezuma. Y los soldados de más rango empiezan a quedarse con partes del tesoro, eso lo cuenta, ¿verdad?, y dice ya cuando lo repartieron. No era nada, ya se lo habían robado y durante la colonia imperaba la corrupción. Dos veces quemaron este palacio y fue por corrupción que se peleaban el virrey con el arzobispo por los negocios. Y luego en el siglo XIX lo mismo, corrupción. Imagínense la corrupción tan grande que significó el que nos hayan arrebatado más de la mitad de nuestro territorio. Y los grandes negocios en el porfiriato, la entrega de los bienes nacionales, como en el periodo neoliberal, a sus allegados. Las compañías deslindadoras, las compañías deslindadoras, declaró Porfirio que todo el territorio nacional era público, que eran terrenos nacionales, y los puso al mercado y los vendían a muy bajo precio a sus allegados. Pero además las compañías que llevaban a cabo el deslinde de grandes cantidades de terreno, que ni siquiera usaban teodolitos, no hacían mediciones, no deslindaban nada, sino era todo por cálculo, porque estamos hablando de un millón de hectáreas, de dos millones de hectáreas. Bueno, por ley a esa compañía, siempre vinculada a Porfirio Díaz, de los científicos, abogados famosos, cercanos al poder, les entregaban una tercera parte de lo que deslindaban, si era un millón, 333 mil hectáreas y tenían derecho a comprar el resto a precios bajos. ¿Qué produjo esto? Pues una gran acumulación de terrenos en pocas manos, grandes latifundios. Terrazas en Chihuahua, más de dos millones de hectáreas, Ramón Corral en Sonora, Policarpo Valenzuela en Tabasco. Estamos hablando de grandes excepciones, por eso decían, terrazas es de Chihuahua. No, Chihuahua no, Chihuahua es de terrazas. Entonces, viene la revolución, se piensa que se iba a enfrentar el problema de la corrupción. No, no pudo la revolución con eso, el mismo Obregón contaba sin ninguna limitación, como si se tratara de algo normal, de que cuando en Celaya le quitan el brazo de un cañonazo, cuando se enfrentan con las fuerzas de Villa, dice que andaban buscando su brazo y no lo encontraban. Y él pidió a un amigo que lo conocía muy bien, que sacara una moneda, tenía un nombre, un azteca, un azteca. Y que donde... ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Momentum, la alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Hoy es el jueves 7 de abril de 2022, venimos de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, que se dedicó en parte a, pues, esta disputa mediática, este pleito que trae con el compañero Carlos Loret de Mola y sus propiedades, y también una parte dedicada al tema de la reforma eléctrica, revocación de mandato, en fin, ha sido muy política la mesa de periodistas, de periodistas, perdón, es que tendremos una mesa de periodistas, justamente abordaremos estos temas. Y aquí está ya Ernesto Ledesma, ayúdame, estoy hecho bolas, mi querido Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Buenos días y buenos días a usted, gracias por acompañarnos este 7 de abril del año 2022. Estamos a tres días de la consulta de la revocación de mandato, así que, pues, están ya, pues, los medios, las redes sociales, mi querido Alberto Nájar, tronando por todos lados, y como bien dices, además, el presidente, pues, así que, más que respondiendo a las preguntas, pues, echando grilla, pues, echando grilla ahí sobre la consulta, apenas lo mencionó, es más que nada la reforma eléctrica, y un poco, otra vez, retomando algunos pedazos de la historia de nuestro país en materia de corrupción, y otra vez, pues, toma, dedica, dedica un buen tiempo a Carlos Loret de Mola. Pues, en fin, son de las cosas que, yo insisto, yo no necesariamente comparto, que se dedique tanto tiempo a este tipo de periodistas, o a cómicos de redes sociales también, que también les dedica luego algún tiempo, en fin, pues, son las realidades que nos está tocando vivir, mi querido Alberto. Pues, es parte, ahora sí que es parte de lo que vivimos en estas semanas, en estos años, pero particularmente estas semanas, cuando se acerca ya esta disputa legislativa por el tema de la propuesta presidencial para reformar la Constitución y reformar la ley eléctrica, y con todo lo que ya hemos conversado, lo que implicaría el PRI, el PRI, que es, digamos, uno de los partidos políticos que está, pues, se resiste a morir, se resiste a desaparecer, muy con su calidad ahí de zombi, si sobrevivió a un meteorito, pues, ¿cómo no va a sobrevivir a una derrota electoral como la de 2018? Y parece que viene por sus fueros. El PRI ya está muy en la jugada de vender caro su amor, de vender caro los votos que tiene en la Cámara de Diputados, que son importantes para que el grupo en el poder, el partido en el gobierno, Morena, pues, pueda sacar adelante esta iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados. También de eso habló el presidente López Obrador, de esta diferencia de opiniones que hay en este partido político, que, pues, insisto, están ya, ya, en el RIM, están ya los pupilistas ya muy, muy en su lugar, y está la disputa de voto por voto, mi querido Ernesto Redesma. No es casilla por casilla, sería voto por voto, curul por curul. Así es, Alberto. Y otro, y entre otro de los temas que también, pues, está llamando la atención, Alberto, es lo que pasó el día de ayer también, que el presidente, pues, denunció el cabildeo, el lobby que está haciendo Estados Unidos en el Congreso mexicano, con diputadas, diputados y senadores, senadoras de nuestro país, en lo que toca a la reforma eléctrica y en lo que toca también a litio y los otros minerales, Alberto, no es un asunto menor. Así que, pues, como bien dices, están con los guantes puestos y está el golpeteo, pero de veras, tremendo, tremendo. También, pues, ahora que la Suprema Corte de Justicia, pues, ya revocó la decisión del Tribunal Electoral y, pues, ya pueden los funcionarios, pues, hacer mítines de campaña y demás, hasta donde le estaba entendiendo, porque ya ves que si sí, que si no, que si sí, que si no. Bueno, y ayer vimos a Claudia Sheinbaum, pues, en un mítin importante con muchísima gente. De eso vamos a hablar también con las queridas periodistas. Pero, pues, vemos también aquí apoyando la reforma eléctrica, no metiéndose más que de pasadita por ahí con el tema de la revocación de mandato. Pero, bueno, están todas las estrategias, las corrientes políticas. Pues, es la realidad, ¿no? Es, pues, finalmente es un esgrima, es una partida de ajedrez, es un punching bag, es un ring de boxeo. Esto es México y esta es la real política que estamos viviendo, Alberto. Sí, y fíjate que para quienes ven ahora esto como algo asombroso, que les llama mucho la atención, que algunos que hasta se escandalizan, esto mismito ocurría, siempre ha pasado, y a veces de una forma todavía más intensa, solo que no se sabía. Se daba en los pasillos, en los pasillos del Congreso de la Unión, en los pasillos de los pinos, porque antes el Palacio Nacional era solamente un ornamento, en las reuniones entre empresarios, en los desayunaderos políticos, en los restaurantes, en las cantinas. Todo eso se daba allí y también, desgraciadamente, se daba en algunas otras áreas donde no había negociación, era simplemente el palo, el palo y la represión. En los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, que es el sexenio, digamos, que empezó a transformarse un poco la vida política de este país, todavía prevalecía esa idea de que era el Estado, que era el presidente el que pedía y se tenía que acatar. Y miren que costó la vida a más de 900 o más de 1.000 personas militantes de la izquierda, de las que se supo, de las que se supo. Y le costó también el patrimonio y el exilio a otros cientos de personas que se oponían a la decisión de imponer las reformas legislativas, porque esas se impusieron, ahí no hubo negociación, ahí no hubo espacio para el debate político, ahí no estaban los medios de comunicación haciendo preguntas o planteando lo que se estaba discutiendo. No, ahí fue simplemente la decisión presidencial de que se impuso, se votó, se acató y el que no estuvo de acuerdo o se fue del país o lo mataron o se tuvo que refugiar y realizar su actividad política. Esos eran los tiempos en los cuales crecieron, se hicieron millonarios y adquirieron poder y cariz político los que ahora son críticos y los que ahora del gobierno del presidente López Obrador y los que critican al presidente de autoritario. Qué flaca memoria tienen estos personajes enriquecidos y empoderados en el salinato, en ese sangriento salinato. ¿Cómplices de todo aquello? Pues yo creo que sí. Pero ya cada quien tendrá que pagar sus cuitas en algún momento, Ernesto. Pues sí, y es que hay de autoritarismo y autoritarismo a autoritarismos y bueno, podemos identificar que de pronto el presidente pueda ser autoritario en algunas decisiones o acciones, pero no le identificamos que el autoritarismo sea para acciones de corrupción, para acciones de impunidad, sino de otra naturaleza que a veces también lo hemos denunciado acá cuando hacemos alguna crítica, pero no, está lejísimos, lejísimos de lo que denuncia ahora la oposición que como bien dices Alberto, cortísima, cortísima la memoria que tienen varios de ellos, que raya incluso hasta el cinismo, hasta el cinismo de muchos actores de la clase política, que finalmente Alberto me quedo yo pensando en todo este papel que tienen las redes sociales y finalmente las redes sociales, más allá que luego se usen para linchamientos o haya estas posibilidades de crear cuentas de bots y todas estas trolls y demás que surgen en este tipo de redes. Bueno, lo que me queda clarísimo, por ejemplo, en Twitter es que también es muy útil para que la misma gente se exhibe, ¿no? Se exhibe con algunos tweets que les gana de pronto la víscera, el estómago, el racismo, el clasismo, la ignorancia y que bueno, pues ahí surge, ya no, luego no hay manera de que lo puedan quitar porque alguien ya le hizo la captura de pantalla, pero este es ahorita la, de veras, créanos, está una guerra mediática tremenda y las redes sociales, pues vaya, es el campo de batalla y además el campo de grandes negocios, Alberto. Perdón, el micrófono en silencio. Hoy ando muy descaminado, iba a ir al teléfono. Sí, 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 no, oye, ahí, este, ahorita te mandamos en una breve pausa para que vayas por un tu cafecito. Aquí tengo de mi café favorito y no te voy a hacer renegar, ahí mejor lo dejo. Ay, no me digas, ya. No, 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 para nada. No, yo ni te voy a balconear ya con ese café, por favor. Ya bastantes pleitos allá afuera como para que también aquí hagamos uno por el café, que lo más falta. Pero sí, estamos en un escenario muy, muy interesante, intenso, como le digo, no es, hay algunas cosas que son nuevas, eso sí, hay que reconocerlo. Una de ellas, por ejemplo, esta exposición mediática y muy a la luz pública, es algo que es muy agradecible porque siempre es mejor saber de qué está ocurriendo a que de pronto ya nos encontremos con hechos consumados. También es importante, como bien señalas, en la República de Twitter se cometen muchos excesos y hay también dentro de esta flaqueza de memoria, pues esa idea de confundir algunos temas, por ejemplo, que en otras situaciones hasta se le aplaudían a otros presidentes, como es el hecho de que ejerzan el poder y de que ejerzan el mando, el cargo por el cual fueron elegidos. Recuerden que es el jefe del Ejecutivo y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tiene la obligación de tomar decisiones y algunas decisiones, pues ni modo, no gustan a algunos o a muchos, pero son necesarias. Y eso no significa que sea un rasgo autoritario, como muchos quieren ver ahora. Le aplaudían a Carlos Salinas el que destituyera gobernadores. En su sexenio creo que fueron 10 gobernadores, voy a ver que te reviso, los que fueron echados por presión del presidente Carlos Salinas de Gortari, le aplaudían como un gesto de hombría, llegó alguien a decir, creo que Aguilar Camus llegó a decir que era un gesto de hombría y valor político de ese presidente. Y ahora cuando el López Obrador cuestiona la actuación de algún gobernador, nada más lo cuestiona, uy, no, ya están con las testigos rasgadas, qué autoritario, que quiere imponer la presidencia imperial y no sé qué tantas cosas. Serenidad y paciencia, como diría Calimán, serenidad y paciencia. Porque el tema es que el debate va a seguir, se va a poner cada vez más intenso y están participando o participan más bien actores que también estaban muy presentes antes, pero que lo hacían en lo oscurito. Estados Unidos es un ejemplo clarísimo que ahora abiertamente está abogando por los intereses de sus empresas y es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y no sé hacerlo, pues faltaba más, como México aboga por las empresas mexicanas y por los mexicanos y por Pemex, por ejemplo. Hay una carta de cuatro senadores demócratas al secretario de Estado Blinken donde piden, dicen básicamente que Gertz Manero, el fiscal de la República, el general de la República en México, utiliza el cargo para perseguir opositores y para su beneficio personal. Ya habrá tiempo de desmenuzar esta carta. Se compraron toda la película, el lobby que estuvieron haciendo Jorge Castañeda y todos los enviados allá en los think tanks de Estados Unidos y bueno, pues ahí está ya este planteamiento usando a Gertz Manero de ser un instrumento de persecución política de López Obrador y a quién crees tú que ponen como la víctima, mi querido Ernesto Ledesma, como el pobrecito venadito que tuvo que exiliarse del país. No tengo ni idea, Alberto Nájar. Ricardo Anaya es ahora un defendido de los senadores demócratas, es una víctima que tuvo que huir del país, un pobre político que tuvo que escaparse porque lo querían encarcelar y bueno, ya adquirió el cariz de víctima de perseguido político al menos por estos cuatro senadores demócratas. De ese tamaño está el debate, de ese tamaño está la pelea del ring y todavía falta. Porque apenas empieza la semana, mi querido. Bueno, la semana que antecede, estamos a mitad de la semana que antecede al debate en la Cámara de Diputados. Sí, casi Ricardo Anaya, casi se coloca como un refugiado en los Estados Unidos, en una mansión, eso sí, en Boston y con todas sus libertades es pues para Ripley, mi querido Alberto Nájar. Pero bueno, pues esta es la clase política y aquí nos tocó vivir. Si te parece, Alberto, pues vamos dándole entrada a nuestras queridas periodistas que ya deben estar aquí con nosotras y nosotros. Hoy sí, tenemos el kit completo, mi querido Alberto. Hoy sí están todas. Finalmente logramos que ya coincidieran. Ya regresó Jessica Cermeño de Polonia y de Timbuktu y de todos los lugares donde estuvo Jessica. Bienvenida, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, ya está por ahí, ya la estoy viendo a las tres. Muy buenos días, queridas colegas. Bienvenidas. Las extrañamos, amigas. No, discúlpenme, yo vi la transmisión la semana pasada y Luisa estuvo maravillosa. A uno que se equivocan, que luego no se explica ABC. Así que maravillosa. Pueden dejarla toda la hora siempre. No lo digan para no sentirse mal por no haber estado. No importa. Ya las perdoné. Yo estoy acostumbrado que las tres se muerden el rebozo y dicen no, no, no. Yo no, yo no. Y las tres brillantes. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí un poco confundida con los horarios también porque cambió el horario el domingo y además yo estaba en Quintana Roo donde no cambió el horario. Por si teníamos una hora diferente y enlazada con colegas de Juárez. O sea, hecha unas bolas estos días con los horarios como no tienen idea. Así. Bueno, pero ya están aquí. Bienvenidas. Qué bueno. Sí, pues si les parece, chicas, pues vamos entrando, vamos entrando en materia. Mi querida Jessica Cermeño, que estuviste fuera dos semanas, ya en esta tercera te tenemos nuevamente, te recuperamos. Pues no sé qué tanto estás ahí actualizada o ahora que regresaste, pues ya retomaste el timing político del momento en el que estamos, que es a tres días de la consulta de la revocación de mandato. Los golpeteos, Pedro Saboroso, está la grilla ahorita en el país. Por donde te guste, pues están los golpeteos de arriba, de abajo, del centro, del este, del oeste. ¿Cuál es tu valoración a tres días y cuál es tu proximidad? ¿Qué es lo que piensas que va a suceder en esta consulta de revocación de mandato? Y si les parece bien, ahí nada más, sin apuestas y sin nada, queridas colegas, pues un tanteo que cada una de ustedes pueda decir cuál va a ser la votación que habrá que tanta gente va a votar en esta consulta de revocación de mandato este próximo 10 de abril. Jessica. Mira, la verdad es que sí estoy aquí desde el sábado, desde que empezó toda esta polémica, que el secretario de Gobernación se subió al avión de la Guardia Nacional, que estaba ahí el titular de la Guardia Nacional, la respuesta de López Obrador, que a mí me parece que ante lo evidente, porque sí creo que ya hay un destape absoluto directo para promocionar esta consulta del próximo domingo y que el presidente responde, no, él estaba, el secretario de Gobernación andaba en esas giras y usaba ese avión porque él estaba en cosas de la Secretaría de Gobernación, la frase que usó es él me está ayudando con la transformación. Veo también a Mario Delgado, pues obviamente muy activo, ¿no? Sí se ve, y también en los legisladores, no solo federales, sino también estatales, una clara intención de decirle a la gente que vote, ¿no? Ya sin ningún tapujo, por más que pueda decir algo el instituto o ahora el Tribunal Federal Electoral que dice básicamente que ni Claudia Sheinbaum, tanto Claudia Sheinbaum como el presidente, ya están incurriendo en irregularidades, en violaciones a la ley. Le preguntaba esta mañana a Sara Pablo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, Sara Pablo, la corresponsal, la reportera de Grupo Fórmula, que si no era necesario un cambio en la legislación para que pudiera haber este tipo de presentaciones, porque en realidad sí están incurriendo en la ley y esta frase, que a mí me parece muy desafortunada que dijo ayer el presidente López Obrador, de a mí no me vengan con que la ley es la ley, pues más bien juega en contra de lo que el presidente pueda hacer y del apoyo popular que pueda tener, pues ese tipo de cosas empañan, ejercicios como este, y el presidente dijo que pues obviamente que si se tenía que hacer algún cambio, pues sí que se hiciera, que él apoyaba cualquier tipo de de presentación pública para esto, pues y bueno, ya hablaremos después del del mítin de de Claudia Sheinbaum. A mí lo que lo que sí me parece es que hay una intención muy clara y yo no sé si sea una orden presidencial directamente, pero sí el interés de muchos actores políticos por que el presidente de la república vea que ellos están haciendo algo para que la gente vote el domingo, ¿no? Y cada uno tendrá sus razones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mario Delgado, pues habrá que ver cómo cómo les va en las seis elecciones que va a haber este año y hay que recordar todas las cosas que hizo para poner a ciertos candidatos como candidatos de Morena que a veces la base no estaba tan de acuerdo, pues quizá esta sea una manera de él de pues de presentar, ¿no? de decir, bueno, a lo mejor cometí errores, pero estoy haciendo esto, ¿no? Y sobre, híjole, sobre los pronósticos, mi querido Ernesto, a mí me queda claro, por lo menos por lo que veo, por lo que siento entre mi familia y entre la gente que están mucho más interesados en votar en este domingo que lo que ocurrió con la consulta anterior sobre los expresidentes, entonces si tomamos en cuenta digamos ese ese piso de votación pues tienen que pasar, tendría, digamos, yo creo que ya sería un gran éxito para el presidente López Obrador y la gente que la está promocionando que fueran más de 10 millones de votos, obviamente si ya son 15 hay gente que se va hasta los 25 millones, he leído cosas, hay que recordar que tiene que ser el 40% del padrón el que vote para que sea vinculante este ejercicio, pero pues yo creo que ya con que haya más votación que la de los expresidentes pues ya será un éxito y nada más quiero decir que pase lo que pase el INE va a seguir saliendo golpeado, ¿no? Si le va bien a la consulta lo que dirá el presidente López Obrador y la gente de Morena es que pues fue por todo el apoyo que al final lograron tener por parte de en estos eventos, en fin, si le va mal a la consulta y la gente no sale a votar si ese apoyo duro, ese voto duro que tiene el presidente López Obrador no se ve en esta consulta también será culpa del INE, ¿no? Yo creo que eso es lo que estoy viendo y si yo creo, yo de verdad creo que va a salir más gente a votar que en la consulta pasada, no sé cuánto más, ¿no? Pero sí creo que, no sé, más de 15 millones, no sé por poner un número, ¿no? Evidentemente, Luisa, que como está legalmente formulada el tema de la revocación de este referéndum pues de revocación de mandato y las consultas populares es muy complicado, realmente muy complicado que se reúna el 40% de la lista nominal de electores, sobre todo si se realiza el proceso en un momento en el cual no hay otra elección que se pueda reunir o que pueda emparejarse y ya de por sí desinterés histórico que hay en los comicios intermedios pues se le suma el hecho de que sea una elección en un periodo desconocido para la gente. Yo creo que esa fue una de las poquititas victorias legislativas con victorias de la oposición en lograr que se moviera la fecha del referéndum para revocación de mandato, por lo cual las expectativas personalmente creo que no son tan altas y se rebasan los 7 millones que participaron en la consulta para pretender juzgar o no a los expresidentes de la república sería muy bueno pero no sé tú cómo ves el panorama ahora sí cómo vas tú sintiendo el escenario. Pues yo en este estoy más cerquita de Jessica que de ti querido Alberto porque hay que recordar que se juntaron 11 millones de firmas que tampoco es cualquier cosa entonces yo pensaría que digamos para que sea un triunfo o para que se considere un triunfo tendría que haber por lo menos más firmas de las que pidieron el ejercicio de consulta de revocación ya con eso yo pensaría que es un triunfo porque por lo menos tuviste que haber movilizado a la misma gente que suscribió el ejercicio si creo que efectivamente la ley es perfectible creo que esa no es la parte ni siquiera más grave sino lo que pasaría en caso de que se logre una revocación ya lo habíamos dicho aquí la ley lo que dice el 35 te remonta al 84 bueno en realidad el 35 te remonta a la ley reglamentaria en el diario oficial de la federación y la ley reglamentaria la ley de revocación de mandato te lleva al 84 constitucional que es el artículo donde se explica qué pasaría si no hay presidente y en el último párrafo de ese artículo dice que si el presidente sale por revocación de mandato lo que pasaría es que el presidente del congreso que así dice pero ahora sabemos que en realidad es de la cámara baja o la presidenta de la cámara baja en este caso Sergio Gutiérrez Luna asumiría por 30 días en lo que el mismo congreso escoge a alguien más a mí eso me parece problemático porque solo dice eso no dice nada más alguien más fuera del partido alguien más que no esté en funciones alguien más que sí tenga confianza porque si el tema es la pérdida de confianza que también me parece algo sumamente ambiguo como que en ningún lugar está definido qué es la pérdida de confianza en la propia ley de revocación de mandato se le dice que es la herramienta ciudadana para quitar a un titular o a una titular del ejecutivo cuando hay una pérdida de confianza entonces creo que efectivamente la ley todavía tiene muchas ambigüedades pero como todos los grandes avances ciudadanos y democráticos en este país pues hay que dar el primer paso para dar los que siguen por eso a mí me parece tan importante y me gusta mucho lo que dices de que en general tenemos mala participación como del 30 35% pocas veces del 40 efectivamente de la lista nominal en las elecciones intermedias porque creo que está digamos inmerso en el contexto de descontento con nuestra democracia de nuestro país y justo porque muchas veces pensamos que no importa que igual todos van a ser iguales que a quienes cojamos no va a haber gran diferencia y creo que eso cambió radicalmente este sexenio y creo que puede seguir cambiando si seguimos usando estas herramientas de participación democrática directa por eso a mí me parece importantísimo ir a votar el 10 de abril y estoy segura que por eso nos están diciendo que no vayamos a mí me parece un desacierto de Morena y de quienes en general estamos quizá también medios de comunicación promoviendo que si vayamos a las casillas el 10 de abril a lo mejor no desmitificar o más bien no corregir las fake news alrededor estaba todavía en un chat de periodistas no voy a decir de dónde pero en un chat de puras mujeres periodistas y decía una estábamos discutiendo si iban a ir a votar o no y la verdad es que solo dos dijimos que íbamos a ir a votar y la inmensa mayoría dijeron que no y son mujeres pues la verdad en medios de comunicación muy importantes entonces me dio curiosidad de entender por qué no porque evidentemente eso es lo que se refleja en su comunicación y por ejemplo una decía bueno es que después de esto van a hacer una consulta para desaparecer al INE y me parece grave entonces que no hayamos sabido decir hay una ley de consultas populares y otra ley distinta es la ley de revocación de mandato es más la ley de consulta popular dice que no puedes quitar a alguien por consulta del cargo no son cosas distintas por supuesto no se puede desaparecer vía consulta al INE ni a ninguna otra oficina pero quizá nos ha faltado entender justo cómo funcionan estas leyes y cómo funcionan estos mecanismos otra decía bueno es que después se va a querer aplicar al final para que se quede otro periodo el presidente pues tampoco funciona así la ley entonces como que justo me parece que para empoderarnos como ciudadanía hay que conocer muy bien la ley quizá la gente que pasa cuatro horas en el transporte público y tiene jornadas de diez horas de trabajo pues obviamente no tiene la responsabilidad de andarse informando de esto pero nosotros como medios de comunicación sí y creo que otro gran aprendizaje además de estos cases Alberto obviamente lo ridículo que es que para que valga digamos nuestra petición de revocar a alguien se pide el 40% nunca logrado en una elección intermedia pues menos en un ejercicio inédito esto que yo decía porque si perdiste la confianza del titular ejecutivo normalmente estarías perdiendo la confianza en el régimen yo hubiera querido quitar a Peña por ejemplo pero no hubiera querido que el Congreso fuera quien eligiera al sustituto porque hubiera sido Chong Videgaray o alguien igual de horrible porque el Pacto por México ¿cómo se llamaba? Sí, no, Pacto por México en el Congreso probablemente hubiera escogido a alguien similar Osario Rojo imagínate entonces creo que sí hay muchas cosas perfectibles pero justo las autoridades en todos los poderes necesitan saber que ahí estamos y que estamos viendo y que tenemos capacidad de organizarnos y nada más como último argumento a desmontar por ahí dicen bueno es que es una herramienta ciudadana entonces ¿por qué es el presidente quien lo está pidiendo? Pues sí, creo que es parte de su intento de legado digamos decir ah yo fui el presidente que instauró esto pero a ver también le estamos quitando el mérito a Frena con todo lo que yo no coincido con ellos juntaron más de 2 millones de firmas pues se necesitaban 3, 7 ¿no? casi 4 millones oigan la verdad es que sí es mérito sí es un ejemplo de alguien que queriendo quitar a un presidente ellos sí juntaron 2 millones de firmas creo que es un gran ejemplo por si algún día nos pasa entonces yo diría pues sigamos perfeccionando el ejercicio y combatiendo la desinformación Gracias, gracias mi querida Luisa pues bueno habla habla Luisa pues de un mérito de Frena que claro que evidentemente cuesta trabajo de escuchar pero pues vaya también fue doloroso decirlo ni los partidos políticos lo juntaron juntaron esa cantidad de firmas ¿no? por hablando en en números llanos ahora sí que en blanco y negro pues esa es la realidad que nos toca finalmente Daniela que creo que ya se puede prever un poquito el desenlace de uno es que podamos hablar de números de 7 millones a 12 o 15 millones de votación por cierto Luisa no dijo cuántos cuántos tantea ¿cuántos? espero que sean por lo menos más de 11 millones que fueron las las firmas entregadas 11 millones tú dijiste ¿cuántos Jessica? es que yo dije más de 10 y después dije 15 pero yo ok yo por ahí ¿qué número? ya ya te echaste para atrás ¿qué número? es que bueno te damos 10 10 10 órale 10 11 y ahorita nos dirá Daniela Daniela ¿cuál es tu tu valoración ya viendo cómo está el escenario y estoy pensando posteriori de la consulta de la revocación de mandato parafraseando un poquito esta rola que me parece era de Pablo Milanés ¿cuánto gané? ¿cuánto perdí? este ¿cuánto ganamos en México? ¿cuánto perdemos con este proceso de la revocación de mandato y lo que salga después de esto? gracias Ernesto pues yo mira yo creo que ganamos ganamos el resultado que sea vamos a ganar todos yo soy una convencida cuando fue lo de la consulta para con el tema de los expresidentes de juzgarlos yo escribí un texto que era no sé cómo se llamaba pero era algo así como que hasta que la consulta se haga costumbre haciendo un recuento de todas las consultas en las que me había tocado participar desde la de 1993 que es la que dio paso a que hubiera una congreso local en la Ciudad de México que en ese momento era la asamblea legislativa de la Ciudad de México y luego pues la elección del gobernador de la Ciudad de México y luego ya después lo que tenemos ahora que han sido años años ¿no? y todas esas consultas la zapatista la del FOBAPROA que que convocó López Obrador siendo presidente del PRD todas las que hizo porque esto lo ha hecho y todas sus consultas pues las hizo me acuerdo vía telefónica con el con el segundo piso y eso yo voté en contra del segundo piso y luego y luego pues perdí ¿no? pero ese tipo de cosas este para mí son muy importantes porque generan procesos importantes en la sociedad generan generan que estemos discutiendo eso en esta mes o sea en la mesa de cago en la mesa de la comida y todo eso y eso para mí es lo más relevante ¿cuántos votos son o cuántos no? pues no mira justo en ese texto yo escribía que esa consulta que había tenido como 6.5 millones de votos y que era tan tan cuestionado que fue un fracaso y todo eso pues se tenía el doble de la que había tenido la participación en 99 la del FOBAPROA y que era hasta ese momento la más como la más la que había tenido más participación ¿no? entonces cualquier cosa que vaya que vaya sumando nos va acostumbrando y va generando una cultura ciudadana de participar en estas consultas que en otros países pues es muy común o sea hay en muchos países es es común esta participación nosotros no tenemos esta altos niveles de participación pero tampoco en las en las elecciones intermedias como bien decían ya ahorita Najari y Luisa pues porque no hay confianza en este sistema no es nada más en si en la persona si en una cosa no hay confianza en este sistema de democracia que tenemos y entonces pues la gente no le ve utilidad entonces la medida en la que nosotros nos vayamos apropiando de esa herramienta que son las consultas para lo que sea necesario nos permite participar con todas las fallas que tenga con todos los errores que pueda tener porque yo sí creo que aquí sí 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 enfada a veces el juego de simulaciones que hay o sea el INE como que tiene que difundir y como que no difunde y los gobernadores como que no tienen que difundir y como que no hay forma de no verlas bueno yo estaba en Quintana Roo por todos lados se veía la cara del presidente pero hasta en la ropa o sea por todos lados y con el tema de la revocación entonces como que todos se hacen como que hacen o que no hacen lo que les toca estaba con unos colegas de Guatemala en esto a lo que fui platicando y les decía ellos no podían entender ellos que un país en el que pues la oposición está llamando o sea que el presidente pide que o invita que vayas a participar si quieres que se quede o no y la oposición te diga que no vayas eso es una cosa que o sea es lo más raro que es el que habían visto y así es ¿no? entonces porque sí es como toda una simulación porque sí sabemos que al final de cuentas esta consulta también tiene este objetivo de legitimar el gobierno y las acciones que está tomando el gobierno en muchos temas también muy controversiales bueno pues ahí estaba yo con todo el tema del Tren Maya y del desarrollo para el sur y todo eso son temas difíciles son temas complejos y finalmente es una bueno reafirmación para el presidente entonces todo eso que es muy complejo para mí es un poco secundario porque lo principal para mí es que si haya y se genere esta cultura y esta fortaleza de la gente de todos nosotros de poder ir y hacer efectivo algo que pues sí o sea ganas o pierdes pero que sientas que es un poco más efectivo y que tengamos esa cultura de la participación porque en la medida en la que no hay participación y eso está muy documentado por eso ganaba siempre el PRI en muchos lugares a mayor no participación o sea a menor participación pues ganan las estructuras corporativas las estructuras clientelares siempre siempre entonces pues sí en lugares donde no hay participación pues había elecciones con 90% de voto del PRI y eso porque la gente no iba entonces solo votaba la estructura que ya estaba en muchas regiones eso está muy documentado entonces en la medida en la que podamos ir participando pues esto se va generando una cultura que a mí me parece que al final todos ganamos está muy bien que a mí hasta en la comida llegué y mi mamá platicándome del tema y eso me parece muy sano muy bueno cada uno con sus visiones cada una con sus con sus no sé distintas posiciones pero que podamos estar discutiendo de estos temas y discutiendo de todos los temas que están en la agenda política me parece muy bueno no sé si va a haber más de 10 millones no sé si va a ser no no mi quiniela es o sea yo sí creo y espero que supere la votación que hubo en la última consulta eso sí es lo que yo esperaría para mí es bueno ok o sea 8 millones para mí con 8 ya estamos aplaudo pero que quien se aleje más invita a una pizza ok eso 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 es muy bien sí pero oye faltan ustedes no sí yo yo le tanteo 11 500 11 millones y medio porque yo estaba por los 11 millones también pero para que haya un desempate contigo conmigo yo doy 11 millones y medio es el tanteo entonces 11 251 te toca a ti la pizza 250 para que quede claro bajar falta bajar no yo yo soy el árbitro yo soy el que decido no 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 que árbitro ni que nada no suéltate una cifra hombre no pasa nada mira yo honestamente creo que puede ser coincido con Jessica 10 entre 10 y 11 millones porque la que no había tomado en cuenta la cantidad de personas que participaron en las firmas hay que ver las que se depuraron y hay que ver cuántas en este trayecto han decidido no participar la campaña para desanimar a la gente está pero durísima entonces sería 10 millones y medio más o menos 10 millones para también para poner yo honestamente creo que van a ser menos yo sí estaría como 9 millones yo creo vale oigan pero a propósito de esto que dice Beto les quiero leer nada más una cosa que me llegó hace un ratito de la campaña me llegó por whatsapp por dos distintos medios de whatsapp hiciera una cosa de instrucciones para el domingo 10 por whatsapp decía ubica tu casilla uno ubica tu casilla dos una vez ubicada ignórala tres quédate en casa cuatro destapa una chela cinco échate un ratón de películas y luego un hashtag urnas vacías 10 de abril pues esto me está llegando hoy en dos por dos chats que cotidianamente hay intercambio de muchas cosas y pues así está ¿no? eso es importante decirlo y eso tendremos que registrarlo también porque si hay de un lado y del otro y es totalmente absurdo que te estén llegando mensajes para desanimar a la gente a participar en un deshecho eso es realmente inaudito oye están también ahí los mensajes que yo más he visto también en whatsapp es de pues donde si plantean la versión de que en realidad el proceso de revocación de mandato este domingo es un primer paso para que Andrés Mario López Obrador se pueda reelegir o ampliar su mandato más bien lo plantean así que el presidente quiere ampliar su mandato tal y como lo se pretendió hacer en el caso de la Suprema Corte con el ministro presidente Arturo Saldívar así que yo sí creo que la campaña puede llegar a tener efecto y si a eso le sumamos la rasurada que nos hicieron a muchos electores por parte del INDE en los que renovamos credencial y que se instalan casillas donde la gente no tiene idea o donde evidentemente que la votación es en contra o son zonas en contra de la 4T pues sí me parece que la participación sí va a ser menor a la que se podría llegar a plantear pero bueno para seguir un poco voy a agregar nada más a eso que decías es que me parece bien importante el tema de lo de la reelección porque a nadie le molesta la reelección no tenemos alcaldes reelectos y diputadas y diputados reelectos es decir digo yo no estoy diciendo que se reelija el presidente López Obrador lo que digo es que tenemos hoy a los mismos alcaldes que la gestión pasada porque el PAN el PRI y el PRD aprobaron así la reforma en la entonces asamblea legislativa hoy congreso de la ciudad esos son por cierto esos diputados que aprobaron la reelección son los que están ahora coordinando sus bancadas en San Lázaro y el pacto por México fue quien pasó la reforma para que se reeligieran es decir no les da miedo la figura de reelección y eso me parece importante porque ahí están ¿no? lo que les da miedo es Andrés Manuel López Obrador entonces también digámoslo con esas palabras insisto esto no es un llamado que se reelija yo creo que está bien que sean 6 años pero bueno la verdad es que tampoco hay que ser hipócritas desde ese lado ellos aprobaron la palabra reelección que no existía antes de nuestra ley ya perdí no pero que bueno que haces la aclaración de que no estás llamando a la reelección porque ujale aquí abre esta ya me la sé ya me la sé que igual va a ser ya se ha descortado el momento en el que justo dije que tiene de mal siempre pero bueno ustedes fueron testigos están pintados están pintados hay un tema tenemos tres más en la agenda para esta conversación no sé si nos dé para más hay un tema que tiene que ver con el el meeting que hubo ayer en la plaza monumento a la revolución donde participó la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum y también un tema que es muy polémico y me parece que sería importante que lo tocáramos tiene que ver con de nuevo esta controversia con la cantante Sasha Sokol y todo lo que significa el hecho de que haya emprendido su defensa pública de esa manera y todo lo que ha generado alrededor pero para seguir un poco con la línea si te parece Jessica ¿cómo viste el meeting ayer en el monumento a la revolución? Mira es que yo escuchaba a Dani ahorita sobre las simulaciones y estoy totalmente de acuerdo con ella o sea además de Claudia Sheinbaum otros 17 gobernadores gobiernos estatales han puesto algún tipo de apoyo claro público ¿no? desde desplegados han aparecido estos espectaculares ¿no? Claudia Sheinbaum básicamente esta simulación de que era un meeting por la reforma eléctrica y después terminó siendo por la revocación y ella con esta cuando yo vi la foto de ella allí con las jacarandas atrás de vamos al meeting es una simulación claramente ¿no? o sea es el interés de ella estar en un meeting masivo para que se vea la fuerza que tiene ella llegaban y le gritaban presidenta por supuesto ahora yo la verdad es que mi gran pregunta es si la consulta del domingo necesita de imágenes como estas decenas y decenas de autobuses con gente llegando a un meeting que nos recuerda a un pasado nos lleva de nuevo a un pasado de un tipo de participación política muy especial que es la participación obligada que usaba el PRI en absolutamente todos todos sus eventos entonces ¿para qué tener muchos autobuses ahí donde la gente va saliendo donde además te dicen si yo vengo al meeting porque me dijeron que viniera yo no creo yo la verdad es que cuando veo eso me pongo a pensar si los mexicanos no podemos tener otro tipo de participación política más consciente por eso a mí y estoy de acuerdo con Daniela cuando dice que en todos los lugares hasta en los poblados más pequeños se ve muchísima propaganda sobre todo si son en lugares gobernados por Morena propaganda a favor de la revocación entonces cuando dicen bueno me llego por el chat que no que no sea que no vaya yo a la consulta pues también al final de los dos lados han hecho propaganda para las dos cosas y por eso yo voy a justificar a la gente que diga que no quiere votar no no porque me parece que nosotros no somos a pesar podemos expresar nuestras opiniones pero yo no soy de la idea que nosotros tengamos que decirle a la gente que hacer yo creo que es un proceso en el proceso democrático la gente va a decidir con todos los elementos que tiene si decide ir a votar o no porque además la no votación también se ha convertido en una en una postura ante lo que está ocurriendo porque también sería hipócrita decir no es que no hemos visto nada de la de la consulta nadie lo ha apoyado o sea la manera en la que se movió el secretario de gobernación para hacer estos mítines los recursos que utilizó que además a mí me parece muy preocupante que también recursos de la guardia nacional estén ahí pero bueno eso es otra historia y tiene que ver con otras cosas de cómo el ejército se ha movido en tras bambalinas en la política mexicana pero sí creo que es una simulación estoy de acuerdo con Daniela que unos simulan que tienen que estar que no deben apoyar pero apoyan ¿no? otros que dicen que están como árbitros pero no hacen lo que tendría que hacer entonces oye Jessica perdón ahorita que te interrumpa tantito sobre precisamente lo que estás diciendo desde tu punto de vista nosotros como periodistas tendríamos que promover la participación de la ciudadanía en la consulta popular no estoy diciendo que se incline a votar hacia un lado o hacia otro sino a que participe en este ejercicio ciudadano porque no es lo mismo cuando el movimiento zapatista planteó no ni siquiera no votar sino razonar el voto y ellos decidieron no votar ¿no? este que aquí me parece que es un contexto completamente distinto porque una parte es cierta la que señalas este pues este tipo de simulaciones y por el otro una campaña increíble para que no se vaya a votar ¿no? en esa lógica como periodista y como medio de comunicación tendríamos que promover la participación ciudadana ¿o no? por supuesto lo que no se puede decir es para qué lado o para qué no eso a mí me parece muy claro pero lo que sí creo es que no no son censurables del todo las posturas de los que dicen que no no van a votar creo que es una postura que tienen ahí ¿no? muy clara a mí lo que lo que me parece y insisto por eso por eso cuando Dani dijo esto de la simulación me parece que es la frase que se está dando ¿no? y habrá que ver sobre todo qué es lo que pasa el domingo ¿no? hay que ver cuáles son las al final cómo merma o cómo queda la votación en las consultas en la consulta ¿no? y sí creo además que el ejercicio es nos va a dar yo creo para muchos años de qué hablar no este sino más bien de cómo se aplica después no sólo cuando esté López Obrador sino cómo después la ciudadanía se organiza lo acomoda lo presenta para que se vuelva a realizar ¿no? yo creo que eso es lo importante en este momento pero sí lo que pasó ayer en el mitin la verdad es que a mí me parecía de repente sí me hizo recordar esos mitins priistas y la pregunta es ¿era necesario como diría Juan Gabriel pero qué necesidad que se diera la movilización así porque yo sí creo que era una simulación adelante Ernesto toca a ti la siguiente pregunta ah perdón perdón si quieres yo le sigo no adelante Luisa voy contigo ¿me toca contigo? sí ok perdón que me hice bolas ¿cuál es tu valoración también sobre este tipo de mítines de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que pues ahí se veían pues muchos funcionarios de tanto niveles estatales como nivel federal incluyendo el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador el tema decían y era pues la reforma eléctrica ese era el tema pero evidentemente pues también pasaron por la revocación de mandato ¿cuál es tu valoración? bueno yo primero quisiera decir que la verdad yo nunca he ido a un mitin de ningún tipo sin que haya un montón de camiones o sea coincido en que hay malas prácticas estoy segura que ayer hubo personas acarreadas pero digo a mí que mi mamá me llevaba así desde los seis años a las marchas de López Obrador siempre ha habido filas de camiones entonces no creo que necesariamente fuera una cosa exclusiva de ayer quizás si hay mucha movilización de personas acarreadas pero pues también hay gente que se organiza para venir en camiones ¿no? entonces yo no sé si eso es como un síntoma específico de lo que pasó ayer que se tiene que revisar pensaría que sí creo que también es inevitable no conectar dos grandes proyectos de la 4T como son la revocación de mandato y la reforma eléctrica ¿no? sobre todo por los tiempos justo que estamos viviendo y pensaba en esto que decíamos porque lo que decía Jessy de que no queremos nadie volver a ese priismo horrible yo en eso estoy súper de acuerdo pero creo que sí la diferencia es usar el aparato del Estado para votar como quieren para promover el voto como quieres que se vote a usar el aparato del Estado para promover la participación y creo que al menos en eso sí he visto cuidado o sea sí he visto vamos a participar vamos a participar nos vemos en las casillas de hecho si no me equivoco eso fue lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum que cae en grises legales pienso que sí pero no está diciendo vamos a votar porque el presidente siga ¿no? o al menos no lo no lo escuché yo así sino ¿pero se necesita? pues yo creo que sí se necesita justo porque la campaña del otro lado es muy grande la verdad o sea esto de los chats que decía Dani es lo de menos yo se los digo bueno por lo menos en el grupo de personas periodistas con las que yo chateaba el otro día que son gente que está en los titulares de noticieros de tele y radio si el 90% decía es una estupidez entonces a mí me parece que un poco lo mismo que la mañanera ¿no? si no hay un espacio donde el gobierno pueda fijar su postura no tiene aliados que difundan ni el INE ni los medios de comunicación entonces ¿era necesario? yo pienso que sí sí creo que sería ilegal que llamaran a votar hacia una tendencia u otra y tendría que haber sanciones ahora el INE está súper trucha ojalá que se quede así por siempre porque efectivamente no pasaron ni 30 horas de que ya había sancionado a Adán Augusto lo cual me parece bien ojalá que siempre tengamos un INE así dependiente ¿no? y sea así hacia todos los partidos porque ese es su papel y yo lo celebro creo que así tendría que actuar siempre entonces creo que en realidad cada actor de la sociedad está un poco haciendo lo que tendría que hacer sí sí estoy en contra y eso sí del uso de recursos públicos para favorecer una tendencia esto del avión de la Guardia Nacional aunque creo que no se ha comprobado que fue exactamente eso sino la foto sí es obviamente una cosa que merece todo el escrutinio público pero imagínense que justo en vez de asumir quedando despensas en lo oscurito todos estos sexenios del PRI hubieran hecho de verdad un ejercicio de decirnos dónde van a estar nuestras casillas lo importante que era nuestro voto creo que la democracia estaría hoy en otro lugar entonces es que no es complicado pues sí creo que puede haber crisis peligrosos pero honestamente el resultado como decía Dani y yo en eso coincido es para la ciudadanía que no se nos olvide que este presidente se va a ir pero estas herramientas que pueden quitar a alguien que no nos gusta como gobierna son nuestras son de la ciudadanía entonces todo lo que abone a fortalecer ese músculo porque también hay mucha gente que dice bueno cuando sí queramos quitar un presidente lo usamos pues es como nunca haber usado una bicicleta y un día subirte te vas a caer tienes que practicar y practicar y practicar y practicar hasta saber usar la herramienta y hace rato veía un tuit que me pareció muy interesante ya se me perdió pero decía algo así como que uno vota en las campañas por promesa por las puras promesas que normalmente ahí se quedan pero la revocación de mandato sí es sobre hechos reales sí ya es digamos un corte de caja auténtico entonces pues es terrible que lo promueva la administración actual a mí me parece que no o sea sí me da gusto que haya gente promoviéndolo que insisto no justificaría que llamen a votar en un sentido u otro entonces yo solo haría ese diferenciador y creo que pues efectivamente digo se les va a cobrar a quienes hayan participado de una forma u otra y según nuestra preferencia a mí por ejemplo me parece bien que se esté llamando a esto y también pues creo que nos da mucho pues mucho feeling como bien decías ver quién está parado dónde quién fue quién no fue quién se quejó en el Senado no o sea como que sí sí nos ayuda mucho también a ver los bandos rumbo al 2024 y eso la verdad pues creo que está hasta sano que se sepa justo abiertamente las corrientes yo pues lo dejaría ahí y nada más para abonar a lo que estabas diciendo Luisa leo un mensaje de Gaby Paz que dice de aquí de Tultitlán salieron camiones y se convocó a la gente a participar y fue quien quiso ir ¿no? sí oh bueno y también hay que decir que yo no dije que todos los que fueran eran al mitin eran acarreados eso yo no lo dije no perdón tampoco quería decir que eso digo y además yo sí creo que había acarreados pues la verdad es que en todos los mitines hay pero justo no era una cosa específica de ayer no que sea bueno en ninguna pero no a mí siento no por ti sino porque en general lo he visto muy destacado el día de hoy por todos lados y la verdad es que pues yo no siento que necesariamente fue una excepción y ya le están pegando a Jessica ya le están diciendo discúlpate Jessica por acusarnos de acarreados no no dijo eso no dijo eso yo suscribo oiga lo que sí vi ahorita vi un mensaje bueno perdón que interrumpa y ese dato si no lo sé a lo mejor en la mesa lo saben de cuántas casillas especiales va a haber porque con esta reducción de las casillas la gente que no esté en su casa en su lugar si de por sí es difícil en una elección normal votar para cualquier cosa en una en una casilla especial no sé cuántos se redujeron ahorita perdón es un comentario aparte porque no no es que en realidad tiene que haber casillas porque está regulado o sea el INE viola algunos consejeros son capaces de violar o estirar la liga como diría Diego Fernández de Ceballos que él decía yo no rompo ninguna ley nada más la estiro y la estiro lo suficiente para que me beneficie pues así en esta práctica muy a lo Diego Fernández de Ceballos se comporta Lorenzo Córdoba Ciro Murayama y otros comparsas ahí en el consejo no creo que vayan a romper la ley van a instalar una casilla seguramente por cada circunscripción plurinominal o sea una para cada cinco estados exagero por supuesto pero son capaces Daniela Pastrara ¿cómo ves tú este tema del meeting de Claudia Sheinbaum este proceso que se empieza ya a calentar cada vez más y si te parece de una vez entramos al otro tema que yo insisto me parece importante para aprovechar estos 15 minutos que nos quedan esta polémica de la cantante Sasha Sokol que no es menor la verdad no es menor lo que la denuncia que hace este señalamiento no de que se va a tribunales como han destacado en los medios el grooming de que fue víctima y que está cada vez más o que está muy frecuente pues desgraciadamente aquí en nuestra vida cotidiana estos dos temas este Daniela mira yo es que yo coincido mucho con lo que dice Luisa en el sentido de que sí o sea es que a veces es difícil ponerse en tratar como de matizar porque pues sí o sea puede ser que rayan en el límite de la legalidad toda esta campaña y esto si para mí es como una pues toda esta cosa de que no promuevo pero sí promuevo pero el problema es que quienes tendrían que promover pues no lo hacen o sea el INE no lo hizo realmente y los medios de comunicación que también tendrían que estar como difundiendo la información del INE pues tampoco porque esa es la realidad entonces frente a ese todo un aparato que está absolutamente en contra de cualquier acción que haga o que impulse esta administración pues que le queda le queda en la mañanera y le quedan los aparatos pues del de los gobernadores del partido del estado o sea es que eso también es natural porque pues lo que hemos visto y eso ya lo hemos platicado aquí pues es que tiene toda esta otra parte en contra o sea es que uno abre los medios y así están entonces en esos contextos pues dices la verdad es que yo no podría tampoco o sea la verdad es que sí coincido mucho con lo que dice Luisa no te preocupes que no hay más opción que hacerlo así porque los canales porque quienes lo tienen que hacer si algo ahí sonó y dije ay qué pasó es mi eco no entonces no lo tendrían que hacer y quienes tendrían como que estar obligados o sea en esta en esta insistencia de decirle a la gente que participe aunque aunque claro no decirle en qué sentido pero sí que participe no lo hacen entonces ante esa ausencia pues que queda yo ahí estoy muy de acuerdo la forma del meeting o no la forma del meeting pues yo creo que allá hay prácticas políticas que deberían cambiar de todos los partidos también coincido mucho en que pues no necesariamente la gente que se organiza y va muchas veces a mí me ha pasado estar y saber que la gente va y se concentra porque este cuestionamiento de quién paga quién les paga también le pasa mucho a movimientos sociales activistas y cómo le hicieron pues le hicieron como pudieron se hicieron sus cooperachas para ir a apoyar algo que creen y eso es válido y eso está bien y no tendríamos siempre como que catalogarlo dentro de estas estructuras clientelares que pues sí a todos nos molestaron mucho muchas veces yo creo que eso tiene que cambiar ciertas formas políticas pero que tampoco podemos decir que todas las personas que van muy particularmente en los casos de López Obrador yo estoy convencida que mucha gente va porque cree en él y aunque lleguen camiones y organizan pero todo lo que tiene que ver con eso yo estoy absolutamente convencida he hablado muchos años con gente y va como puede llega como puede porque quiere apoyar entonces eso es válido y sí yo fui insistía en que habláramos de lo de Sasha porque en la mañana porque en la mañana que estaba bueno anoche ya madrugada que estaba esperando los resultados de Jalisco de lo que se estaba discutiendo en el Congreso de Jalisco sobre la ley de matrimonio igualitario y eso empecé a ver el hilo este de tuit que hizo Sasha Sokol y entonces pues me fui a ver la carta que había escrito de llano su comunicado que me parece atroz y me parece atroz porque marca una aquí lo tengo dice antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella se sintió y si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas al ámbito privado de dos personas los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia es absolutamente inaceptable la chica tenía 14 años y él 39 o sea no hay forma de equiparar y de decir son éramos dos figuras públicas y nuestra relación era consensuada y abierta y transparente o sea hay una relación de poder ahí que no se puede como obviar y que justo lo que decías Beto el tema este mira yo no sé si el término de o ya de pues de pederastía o sea no nada más como de una sola relación sino de una estructura como ya para hacer ese tráfico no lo sé pero sí creo que vi un tuit de Jacaranda Correa con el que coincido mucho que decía que es muy importante esta denuncia que hace Sasha Sokol para poner en el debate público la discusión de la manipulación y abuso de poder de hombres sobre jóvenes que esto o sea de 14 años alguien de 39 no hay es que para mí no hay forma de justificar y que lo diga de ese modo y que además le eche la culpa a los papás o sea porque pues al final siempre no o sea hay un abuso de un maestro a una niña ah y dónde estaban los papás no pues o sea los papás seguro estaban trabajando o sea o lo que sea eso no puede ser y no lo podemos aceptar y me parece que es un tema que ella más allá que diga nos vemos en los tribunales que que tenga estas respuestas además tantos años después como aceptar abrir todas las heridas que eso te debe haber dejado para dar esta batalla pues a mí me parece que es un tema muy importante y que sí tenemos que ponerle ojo por todas las implicaciones que puede tener en el tema de abuso y explotación de menores ya jéssica 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 sermeño qué decir de esto que finalmente este tipo de casos que se se ventila y se hace con un reflector muy poderoso por ser una figura pública como como sasha sokol y este productor que todavía no sé si todavía siga produciendo cosas pero que finalmente es útil porque también este tipo de reflectores pues también nos hace poder colocar otros reflectores en casos verdaderamente también terribles pero qué decir de este de este hombre que parece ser que carece de todo sentido de decencia de sentido común del sentido de la proporción de la ubicación y de la integridad jéssica sermeño pues mira a mí lo que me gusta de esto es que después de de que ocurrió toda esta entrevista de luis de llano que 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 dijo todo lo que había pasado con sasha ella durante mucho tiempo muchos días los periodistas obviamente la buscaron sobre todo periodistas de espectáculos y ella decía que estaba analizando qué hacer que a veces sentía que no que no quería seguir con esto que ya había pasado tiempo lo que hemos platicado aquí siempre que que la víctima tiene derecho a denunciar o no y no por eso es que haya habido digamos se deslinde a la persona abusadora del crimen no pero después de estas declaraciones como dice Dani a mí me parece que sasha tuvo la claridad y dijo bueno ante esta esta manera de pensar tengo que hacer algo y por eso le dijo nos vemos en los tribunales cuando le dice mis papás supieron dos años después que yo tenía una relación contigo o sea y simplemente es es espantoso a veces los argumentos esto de pero si sasha trabajaba con él ella recibía dinero de eso o sea unas cosas que yo he leído en redes sociales que a mí me parecen espantosas hacia una víctima de algo tan tan duro ¿no? por los años que tenía por la manera en la que fue por en fin una serie de cosas que a mí me parece que es el ejemplo que sasha se ha convertido en el ejemplo de se puede cambiar de opinión a lo mejor ahorita yo no quiero hacer alguna denuncia no quiero decir las cosas pero después cuando me sienta más fuerte cuando me sienta más indignada cuando sienta más apoyo de mi familia de mi entorno lo puedo hacer y yo creo que eso es lo que lo que tenemos que rescatar de este caso ¿no? y abrazar abrazarla a ella y bueno se vas víctimas ¿no? que aunque no haya una denuncia insisto aunque no haya una denuncia ese abuso pasó y no por eso el abusador es inocente ¿no? eso es lo que a mí me gustaría recalcar y que veo en este nos vemos en los tribunales de sasha ¿no? Luisa Cantú ¿cómo ves el tema? yo en alguna columna cuando empezó todo este tema a la luz pública pues la publicación de ese hilo de Twitter que publicó Sasha Sokol yo señalaba el hecho de que este tipo de prácticas se han normalizado no solamente en el tema en el mundo del espectáculo en las televisoras sino en otros ámbitos de la vida cotidiana en nuestro país pero me refería específicamente a esa parte de la normalización de este tipo de costumbres de prácticas nocivas porque se reflejaban después en lo que aparecía en la pantalla durante mucho tiempo lo que publicó Televisa y luego TV Azteca por toda una promoción de ese tipo de valores delitos quieres decir ese tipo de delitos pero bueno son valores también delictivos pues delitos pues pero y la consecuencia es muy grave porque se promueve se promueve entre muchísimas personas que ven la televisión y que lo tienen como una solo como una de las poquitas mecanismos de educación se promueve de que ese tipo de comportamientos de los que eventualmente pueden ser víctimas son normales y aceptadas ¿tú cómo ves este tema este nuevo episodio? Sí hasta chistosas ¿no? Esto que dices de la normalización de la violencia y del delito está el doctor Chapatini y muchos de los personajes de Roberto Gómez Bolaño Bueno ahora el ícono de los expositores este personaje que ahora casi le tiendas es decir que es el ganador del Oscar y el premio Nobel Eugenio Derbez el mayor promotor de la estupidización televisiva en la época reciente pero bueno Terrible no sí pero bueno estos chistes de niñas de 14 y de 12 años y demás justo nos han hecho como que la voz que cuenta es la del hombre y sus deseos y necesidades aunque sean delitos ¿no? y que eso es con lo que crecimos y normalizamos obviamente alguien que está inmerso en esas dinámicas de violencia pues ni siquiera se da cuenta que está siendo víctima y como decía Jessica creo que lo más importante es decir pues estas mujeres crecimos y hoy sabemos que es algo no tolerable y no tolerable tampoco para ninguna niña y el tema con este país es que en este país quienes violan a las niñas son quienes deberían cuidarlas por eso hablábamos mucho de esta frase de su primer hilo ¿no? ella decía en el primero ¿qué hubiera pasado si Luis hubiera hecho lo que le correspondía que era cuidarme en vez de violarme? y el tema en México es justo ese por ahí tenía algunas cifras importantes según la OCDE una de cada cuatro niñas sufre abuso antes de cumplir 18 lo que nos pone en el primer país de la OCDE con este problema con abuso sexual de menores y en el 90% de estos casos nueve de cada diez niñas abusadas son abusadas por alguien de su círculo cercano o sea abuelos, tíos padres, primos productores o jefes y ese es el tema lo que le pasó a Sasha en realidad es la regla no la excepción y por eso estos casos como emblemáticos o paradigmáticos son tan importantes y terribles porque la revictimizan un montón y se le expone otra vez a abrir sus heridas a que se opine al respecto a que pues otros hombres violentos también la agredan pero por lo menos abre en la conversación justo el decir que esto no es normal y que tiene que cambiar y por el otro lado el lado sí luminoso es que justo así como en esta mesa yo he visto muchas reacciones de mucha gente justo contestándole a Luis después de esa carta eres un criminal no, esto no es normal estaba por ahí hasta el hashtag no me acuerdo si pederasta o estupro o algo que justo le respondían a él como no puedes eludir tu responsabilidad porque tú no lo reconoces como delito esto que decía Jessica también me parece muy importante que no haya una denuncia o que él no se reconozca culpable no quiere decir que no sea un delincuente y ahí pues le toca a la autoridad porque también pues ya lo hemos dicho muchas veces el incentivo perverso que es la impunidad creo que eso está cambiando definitivamente creo que no son los mismos tiempos que del doctor Chapatino o de Luis de Llano pero falta mucho camino por recorrer qué bueno saber que hay hombres digo también de este lado de la discusión así que muchas gracias a ustedes dos por eso no gracias gracias a ustedes también por estar ahí siempre dando la batalla y poniendo la inteligencia también el valor para eso pues para como una una reflexión final si les parece bien Daniela, Luisa, Jessica que prácticamente se nos acaba el tiempo Daniela Pastrana pues tocamos los temas que tocamos tanto de la revocación como del meeting ahí de Claudia Sheinbaum y este caso de Sasha Sokol si quisieras tú cerrar con una reflexión sobre cualquiera de los temas que quieras y yo bueno quiero cerrar con una reflexión que no tiene que ver con esos tres temas porque me parece muy importante que también miremos hacia otras cosas que están pasando en el país y que son graves y que pueden ponerse peores yo quiero abiertamente expresar mi solidaridad contigo con Violeta Ernesto por el tema de las amenazas estas de lo del litio creo que van a tratar ahora en el programa también lo del equipo indignación con el tema de las granjas porcícolas y pues como ya lo hablábamos hace tres semanas el tema de las agresiones a periodistas totalmente relacionado con el tema de la defensa de territorio frente a estos modelos extractivos entonces sí creo que eso no hay que dejar de verlo dentro de todas las cosas que a veces estas dinámicas que a veces nos ganan en la discusión política que sí la revocación y no eso bueno hay un tema central que tiene que ver con las agresiones a defensores de territorio y a periodistas que cubren estas cosas que pues ya lo estamos viendo tal cual ¿no? entonces pues un abrazo muy fuerte y pues eso a echarle ojo gracias Daniela y gracias también a todo pie de página y la red de periodistas de a pie por todo el apoyo gracias Jessica la misma pregunta ¿con qué cerramos? bueno lo mismo nada más la solidaridad a la doctora Violeta pero además sí hay que entender eso ¿no? de que los medios así como aquí en Rompe Viento ¿no? que han hecho evidente quiénes son los que quieren controlar ciertos sectores ciertos territorios al nivel muy local ¿no? que tienen que ver con recursos como decía Dani son los más atacados los más asesinados no solo no solo me refiero a las personas sino también a ese tipo de medios de comunicación a ese tipo de espacios a ese tipo de organizaciones ¿no? porque los poderes fácticos que pueden ser políticos crimen organizado son empresarios lo que más les interesa es esas micro regiones que pueden controlar ¿no? entonces por eso siempre hay que hacer muy evidente la labor periodística y de denuncia y de labor social por eso que se hacen y sí como lo dije en un tweet ayer yo sí creo que uno de los medios que más se ha dedicado a investigar qué pasa con el litio en México ha sido Rompe Viento y ha sido la doctora Violeta desde su lado con su conocimiento y que pase esto es verdaderamente preocupante así que un abrazo gracias gracias Jessica muchas gracias Luisa pues sí poco que agregar yo también suscribo las palabras tanto de Jessica como de Dani y decirles que cuentan con nosotros y ojalá cuenten con la autoridad y si no pues aquí están todos nuestros ojos voces, plumas gritos y vamos a estar muy pendientes y nada más ahí porque me quedé con el gusanito una disculpa por si parafraseé mal a Jessy o si cambié el sentido de lo que estaba diciendo para nada estaba diciendo lo de los acarreos me refería más bien como al tema en general pues pero no no quisiera que se malinterprete lo que ella dijo entonces nada más dejé eso por sentado no nada más y que yo también obviamente eso a mí el rollo de los acarreos de tantos años de cómo se movió la política de este país y si estoy de acuerdo que en algún momento vamos a poder hacer otro tipo de política otro tipo de participación política cada vez más más clara más consciente o sea eso es lo que yo me refería porque también he recibido muchas cosas de cómo dentro del gobierno de la Ciudad de México se está buscando que algunos de los trabajadores por ejemplo participen y hagan promoción y también porque Claudia Simba tiene su proyecto político especialmente en el caso de Claudia Simba por eso me refería yo a la simulación y a esta idea de subirse todo lo que se pueda en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador para apoyo propio exacto exacto eso me refería sobre todo pero aparte aquí lo discutimos llegarán los comentarios y así estamos no es lo que no quiero Jessica Luisa Daniela como siempre un placer muchísimas muchísimas gracias gracias buen día hasta luego hasta luego cuídese muchas gracias pues si este tema del acarreo lo vamos a ver todo el tiempo pues lo hemos visto hace mucho así es que si 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 pues habrá que cada uno de los casos contextualizarlo y tener los datos fíjate hace un rato leía ya se me perdió ese mensaje que debe haber quedado muy atrás pero leía un mensaje precisamente de nuestro querido Leonardo Peña que él vive ahí por Acolman ah mira aquí está dice el viaje en autobús organizado costaba 50 pesos para 50 pesos llegar por cuenta propia de ida y vuelta cuesta 92 desde Acolman para muchas familias de tres o más miembros eso ya impacta en el bolsillo van como pueden son datos y esto es precisamente de lo que por eso me parecía también pertinente el comentario de de Gaby Paz que decía si aquí también salieron autobuses pero iba la gente que quería ir no que era pues muy diferente de como lo veíamos ahí con Antorcha Campesina y el PRI que eso realmente lo que eran eran nada más cuotas ahí que se estaban pagando en fin pues son temas que van a seguir dando para mucho vamos a hacer una breve pausa para regresar con nuestra siguiente invitada nos vamos a trasladar hasta el estado de Yucatán yo me despido de usted porque tengo un compromiso tengo que salir pero nos vemos el día de mañana en una emisión perdón nos vemos hoy hoy en una videocharla a las 9.10 de la noche hoy jueves 7 de abril nos vemos en la videocharla y yo lo dejo con Alberto Najar de pie de página Alberto nos vemos mañana y con usted que nos está acompañando nos vemos también en la nochecita quédese que viene ahorita buenísimo que se va a poner el programa así es y cuídate mucho Ernesto mucho éxito lo que tienes que hacer ahora mismo gracias nos vemos y si vamos a hacer una breve pausa para regresar con esta siguiente entrevista tiene que ver con un tema que hemos abordado aquí varias veces en Momentum estas granjas porcícolas escandalosamente contaminantes y que bueno que ahora parece ser una de ellas enorme 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 está cerca o al menos se acerca pues a una posible victoria legal para seguir en la contaminación con el favor de algún juez despistado por ponerle algún adjetivo y además el tema es ese pues amenazas amenazas en contra de quienes apoyan a la defensa del territorio del medio ambiente y de la vida en aquella región de la península Yucatán y particularmente una región de mucha pobreza la región maya no se vaya en un momento regresamos es Momentum El primero de octubre del dos mil veintiuno el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández presentaron una iniciativa de reforma constitucional que apuesta por una importante reforma eléctrica y propone que litio y otros minerales deben ser considerados como minerales estratégicos de la nación Ojalá que si hubiera mucho litio pero la realidad es que no existe porque tanta discusión de algo que solo son indicios Entonces ya podemos tener una idea así a grosso modo de nada más lo que se puede ver falta que que los barrenos nos indiquen hasta abajo qué tan profundo es esta secuencia de arcillas de litio Más o menos qué profundidad hay barrenos que han estado hasta 300 metros en la parte del medio en estos lados 110 100 metros de profundidad que es la ventana es el lote minero que tiene registrado los depósitos de arcilla de litio más interesantes y importantes de México estamos en Bacadegua y estamos en lo que va a ser la mina más grande de litio al menos por lo pronto de nuestro país ¿qué vemos? pues vemos la secuencia que hemos informado que Zaguaripa tiene la misma situación de depósito lagunar y vemos que pues sus mismas características color verdoso y ¿qué te puedo decir? esta es una columna de unos 70 metros o más la verificación en campo de la presencia de litio ya no era un tema de discusión las dimensiones incuantificables de la cantidad de litio en arcilla en territorio sonorense tampoco era motivo de duda el recorrido en una parte del territorio concesionado la presencia y los avances de las investigaciones y las obras de Bacanora y Ganfen Litium eran una realidad y el recorrido en campo por el valle del litio habían quebrado los mitos de la oposición y de la gran industria minera sobre la supuesta duda o ausencia del litio en México falta seguimos en momentum la alianza entre pie de página y rompeviento tv como le comentaba vamos a abordar el tema de las megagranjas porcícolas en la península de Yucatán concretamente en la región maya del estado de Yucatán este tema lo hemos abordado varias veces justamente con el equipo indignación y tenemos ahora un nuevo capítulo algo que a mí personalmente me parece grave y que es necesario que se vea conocer que se sepa qué es lo que sucede para tratar de impulsar que esto que se pretende llevar a cabo pues no se concrete tenemos a la abogada Lourdes Medina cómo está abogada buenos días bienvenida a momentum hola Alberto muy buen día gracias por el espacio y también agradecer a todo tu auditorio que nos están acompañando gracias al contrario gracias por acompañarnos abogada del equipo indignación hay una megagranja porcícola que interpuso un recurso legal ante un tribunal y parece ser que se le dio entrada a este entiendo que es una petición de amparo usted nos explicará por supuesto que y con el alegato de que lo que se había planteado en un origen es decir una suspensión de actividades no había lugar no al lugar porque ellos ya tenían todo listo para estar en operación y el juez simplemente dijo está bien tienes razón le dio entrada a este recurso y empieza a avanzar el tema es que en términos reales no hay nada nuevo es una chicanada que me permite el término abogada de esta empresa porcícola pero mejor explíquenos usted de qué se trata qué empresa es y de qué tipo de recurso legal hablamos gracias Alberto pues mira el caso para situarnos es el caso que ha dado como la batalla legal y que empieza como a descubrir pues todas las irregularidades en torno a lo que hay en la industria porcícola en la península de Yucatán se trata del caso del pueblo maya de común que es un pueblo rico en recursos naturales y también en cultura y que se desarrolla económicamente a través de este turismo sustentable de mostrar los cenotes y de mostrar la cultura desde el 2016 se pretende con obviamente permisos irregulares instalar en la reserva hidrológica anillo de cenotes una megagranja que albergaría 49.000 cerdos se comienza la batalla legal por parte de este pueblo sin embargo todas las estrategias que habían utilizado no habían logrado parar la construcción de esta megagranja sino hasta 2018 cuando un colectivo de niñas y de niños presentan un juicio de amparo y a través de ese amparo como tú has comentado les otorgan esta medida suspensional esta medida precautoria en el cual el sentido era que la granja dejara de operar se retiraran los cerdos como ocurrió y paralizar sus operaciones hasta que el juicio terminara cosa que no ha sucedido el juicio todavía continúa en trámite a lo largo de estos años desde el 2018 que se tiene esta suspensión obviamente la empresa y también de manera lamentable el gobierno del estado de Yucatán a través de Secretaría de Desarrollo Sustentable han intentado diversas estrategias pues con documentos incluso falsos como te comentaré para poder tirar esta suspensión para que la granja aunque esté el juicio en trámite comience a operar han denunciado que la jueza en ese momento era parcial a favor de las niñas y los niños la recusaron han utilizado los medios de comunicación que esta empresa se llama producción alimentaria porcícola que se conoce como PAPO pero esa parcera del grupo porcícola mexicano conocido localmente como Quequem entonces han utilizado los medios de comunicación para amedrentar a la jueza han utilizado recursos te digo en conjunto con el gobierno estatal y decir no vamos a contaminar porque nuestra planta de tratamiento de agua residual está completa está lista y va a evitar la contaminación pero ninguno de esos recursos les han servido porque esa suspensión se dio precisamente por la gravedad de la contaminación que puede generar este tipo de industria que está totalmente documentado y por la zona tan sensible en la cual se está pretendiendo instalar como es el corazón como es la reserva hidrológica anillo de cenotes además de que este amparo hay que resaltar que fue que lo promueven niñas y niños de este pueblo maya de común hay que recordar que también lo compartimos con ustedes en mayo del año pasado incluso la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma esta suspensión confirma que el caso es importante confirma que es una situación de extrema vulnerabilidad lo que se está protegiendo y dice y confirma que fue correcto que se establezca y que se mantenga la suspensión de actividades de esta granja dos meses después la granja comienza o intenta otro recurso que como tú has comentado nosotros catalogamos bueno en el árbol jurídico como una chicanada no hay razón de ser el argumento que dicen es mi planta de tratamiento está completa y no va a contaminar es un argumento que ha intentado desde el dos mil dieciséis que se pretende instalar o sea no es un argumento nuevo que ella aporte y que pueda mover las condiciones o las situaciones por las cuales está esa suspensión es en el mismo juicio de amparo es un incidente que se llama de modificación o revocación a la suspensión y lo importante de aquí resaltar para comprobar una vez más la improcedencia y hasta dónde han llegado la empresa y el gobierno del estado de Yucatán es que ese argumento lo acompaña de dos documentos un documento lo da la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Yucatán y otro documento para apoyar el tema de que la planta de tratamiento es eficaz lo emite supuestamente la Universidad Autónoma de México la UNAM sin embargo Alberto nosotros al ver ese dictamen de la UNAM que no podíamos creer que tan importante universidad diera ese dictamen de algo que está científicamente probado que va a contaminar pedimos la aclaración a través del rector del abogado general y nos responde la UNAM y nos dice ese documento no ha sido emitido o emanado por ninguna autoridad de esta universidad es decir estamos hablando de una documentación falsa esto lo hacemos incluso el conocimiento del juez pedimos que le dé vista a la Fiscalía General de la República porque es un delito aportar pruebas falsas a un juicio ante un juez federal sin embargo hasta el momento no se ha no se ha escuchado y este trámite que inicia la empresa sigue en curso nos han fijado el 18 de abril es el primer día el lunes primer día de Pascua para resolver que el juez resuelva el juez en este caso el segundo de distrito Rogelio Leal Mota resuelva si la suspensión permanece o la granja comienza a operar a pesar de todos esos antecedentes que la verdad hacen hacen de verdad increíble que estemos en esta situación después de este periodo de pruebas de que ya se fue a la Suprema Corte que han aportado pruebas falsas que se han probado y que aún estemos en esta situación que ponen incertidumbre los derechos de esta comunidad maya es el mismo juez que ha llevado los otros casos de parte de las comunidades mayas o la empresa ha buscado otro juez que se podría llegar a pensar abogada que como no tiene todos los elementos ni ha estado sensible a la evolución de este caso pues pudiera hacer que tomara estas determinaciones estrictamente formalistas sin atender el espíritu y la esencia de lo que la Suprema Corte definió hace mucho que implica que el derecho se tiene que aplicar no solamente con lo que dice la letra sino las implicaciones de lo que dice de lo que marca la letra es un juez distinto y por qué ustedes tienen alguna idea de por qué se dio este trámite por qué se admitió este recurso mira Alberto el juez son cinco jueces de distrito que hay en el circuito de Yucatán cuando llega un asunto se supone que hay un sistema aleatorio pero cuando hay un tema que ha tratado un juez se supone que deben de enviarse a ese juzgado pues como tú dices porque ya tiene como un contexto de la problemática en este caso de las granjas porcícolas si hay un cierto número de casos considerables que ha conocido este juez de hecho ha emitido una sentencia para el mismo pueblo de común en donde él avalaba la manifestación de impacto ambiental esta sentencia fue del 2018 entonces no es un caso esta sentencia hay que aclarar fue revertida por un tribunal colegiado es decir en pocas palabras se la tiraron le dijeron que no que no resolvió adecuadamente y es un tema que para él no es nuevo es un tema que conoce el contexto y es un incluso te digo ha emitido una sentencia de ese mismo problema para ese mismo pueblo en términos generales sabemos que pues tiene que dar trámite a este incidente pero al momento de analizar él podía decretar o debe decretar el 18 que es un recurso improcedente o sea no hay la ley si te permite hacer o presentar este recurso pero un requisito es que compruebes que hay un hecho nuevo le llama la ley un hecho superveniente que cambie las condiciones por las cuales te dieron esta medida de protección en el caso no ocurre no hay este hecho nuevo lo que alegan te digo está sustentado incluso en documentos falsos entonces lo que no ha hecho el juez y lo que debe de hacer el 18 es de inicio decretar ese recurso que presentó a la empresa como improcedente para garantizar los derechos de esta comunidad y un punto importante también mencionar Alberto es que este caso ha habido más comunidades que han denunciado esa problemática que repito es una problemática regional que ya se ha instalado en la península de Yucatán sin embargo el criterio que han utilizado los jueces y magistrados de Yucatán ha sido bloquear también hay que decirlo el acceso a la justicia de los pueblos mayas Común es el único pueblo ahora de los que se han defendido de los que han presentado amparos y otros recursos que mantiene una suspensión es digamos la última el eslabón que mantiene una granja cerrada del resto el criterio ha sido generalizado para darle la espalda a la justicia de los pueblos que sean que están en resistencia de esta de esta problemática que cada vez pues adquiere dimensiones mayores y entiendo que empieza también a haber ya consecuencias de esta batalla de tanto tiempo abogada hace unos días hubo una amenaza en contra de alguien una representante o representantes de un grupo de niños que promovieron justamente un recurso legal cuéntenos un poco más de qué se trata qué fue lo que sucedió abogada si precisamente esta suspensión la se otorga o la mantienen el colectivo de niñas y niños obviamente sus representantes legales entonces en días pasados lo que pasó es que una de las representantes de la niñez de este pueblo recibió una llamada en la llamada comenzaron a pues el pueblo se desarrolla económicamente de manera mayoritaria en el turismo sustentable muestran los cenotes muestran la cultura maya hacen recorridos turísticos entonces a la compañera de común lo que hace es que recibe esta llamada y comienzan a preguntarle por los servicios turísticos de qué incluye y de cuál es el recorrido horarios precios y demás después de manera abrupta le cambian el tema y la empiezan a cuestionar sobre su actividad sobre su activismo de que si no tiene miedo defender los cenotes de que porque está defendiendo a cuestionar su labor como activista cuando ella pues ya ve con asombro el cambio de la llamada y comienza a preguntarle de dónde me habla de quién es y de ahí la persona que está al teléfono comienza a decirle que no tiene miedo lo que le pase con la vida de sus hijos el temor el temor también es que directamente fue el cuestionar el peligro de vida que tienen sus hijos y lo que le saca ella o la pone más evidentemente nerviosa por esta amenaza es que le dicen el número de hijos que tiene tú no tienes miedo de que se mueran tus tal cantidad de hijos y es cuando ella ya pues obviamente se pone aún más nerviosa con esa llamada y comienza a cuestionar quién es quién es y le cuelga se han hecho como los rastreos de ese número después de un número público y pues esto desgraciadamente Alberto como comentas se da en un ambiente de que estamos a casi ya un poquito más de una semana en que el juez o en este juicio que mantiene los niños y niñas de común se dé una resolución importante desgraciadamente ha sido un factor común cuando a lo largo de estos años este pueblo está en el juicio en un momento importante por ejemplo el año pasado cuando iba a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay una represión a ellos por parte del gobierno del estado y sin un proceso legal les van a clausurar sus paradores turísticos por la Secretaría de Salud entonces también otro compañero en 2018 recibió cuando se presentó esa demanda que da la suspensión empiezan a recibir un compañero amenazas y extorsión directamente a su domicilio entonces ahora vemos con gravedad esta intimidación esta llamada que recibe la compañera porque ya es directamente a la representación o al conjunto de niñas y niños que están presentando y que están sosteniendo este amparo no es ya digamos una cuestión aislada sino que es algo que tenemos que poner atención y sobre todo exigir todos los mecanismos de protección que puedan tener la comunidad en general pues que se está defendiendo no solamente repito a esa industria tan poderosa sino también a un gobierno estatal pues que ha mostrado su apoyo total a la industria porcícola y se han tomado medidas de protección para esta persona que recibió la amenaza y sobre todo a los niños que promovieron el amparo en segundo lugar porque en primer lugar es la familia de quien recibió esta amenaza abogada claro mira la primera la primera medida fue obviamente dar el conocimiento a la comunidad aquí obviamente el primer anillo de protección lo tienen las compañeras y compañeras del pueblo de estar atentos ante cualquier emergencia de estar informados sobre lo que sucedió ya se tomaron en ellos con sus asambleas y su comunicación medidas dentro de la comunidad y también las medidas exteriores que está el mecanismo de protección y otras situaciones está en vías de implementarse la situación es que la petición no sea al momento individualizada sino estamos hablando de un pueblo de un colectivo que está defendiendo sus derechos y que estas medidas puedan tomarse de manera de manera colectiva en esto estamos en trámites para poderse implementar porque digo este problema desgraciadamente no acaba en el 18 de abril es un problema que al final común este pueblo ha dado a conocer tanto a nivel nacional como internacional toda la corrupción y todo el manejo la contaminación que está generando la industria aquí en el estado y finalmente abogada porque el tema no es que vaya a terminar ya en los próximos días ¿qué tanto está vinculada esta situación del riesgo que ahora representa la defensa del territorio de los recursos naturales de esa región en Yucatán a lo que pueda suceder con el dictamen del juez en primer lugar y en segundo esto la comunidad los amedrenta los les sirve como un elemento para resistir ¿cómo están? ¿cómo se encuentra en este momento la comunidad? Ellos afortunadamente y ellas han caminado bastantes años ya con esa problemática y sí evidentemente te digo hay un un foco de alerta porque ya esta amenaza te digo ha habido otros intentos de amenaza de represión pero se han enfocado por ejemplo a líderes de Cananzonot ¿no? no de la representación de la infancia toma otro tono porque ya es directo como digo a quienes sostienen este amparo donde está la suspensión después de pasar como a este episodio ¿no? evidentemente de tomar medidas de reflexionar les ha servido para unirse para unirse en comunidad y para te digo para tomar incluso entre ellas y ellos medidas de protección dentro del pueblo y para decir como nos decían la compañera ya después de que asentó las ideas decía que no crean el que nos llamó que tenemos miedo o quienes están pretendiendo insertar el miedo entre nosotras no tenemos miedo y al contrario nos sirvió para unirnos para esperar este fallo del 18 y sobre todo Alberto compartir ellos tienen una conciencia ellos realizan una autoconsulta del pueblo de manera general desde el 2017 y ellos deciden que no como pueblo deciden que no va a entrar a la granja entonces han apostado sí a las instituciones han digamos respetado confían que pueda haber una impartición de justicia pero si esto no ocurre y desgraciadamente vemos que a pesar de todas las pruebas científicas la decisión de la Suprema Corte la claridad que este recurso es totalmente improcedente para abrir la granja si reciben ellos un fallo negativo y que el juez decida abrir la granja el pueblo tiene una convicción el pueblo de común de que esta granja no va a operar ni es compatible con su desarrollo entonces esta situación de amenaza ellos lo han capitalizado para unirse más y para en esperar así el fallo te digo independientemente cual sea el sentido yo soy en la claridad que esa granja es inviable para el pueblo y que no va a operar ahí pues ahí está muy clara la posición del pueblo de común de la comunidad y también del equipo de indignación que acompaña esta lucha por la defensa de los recursos naturales de la salud y la vida de estas comunidades mayas en Yucatán abogada Lourdes Medina muchísimas gracias por acompañarnos en momento y por la claridad del mensaje que nos ha ayudado a entender gracias Alberto y estamos a sus órdenes buen día gracias gracias buen día gracias pues sí qué le digo híjole es que de pronto los jueces de una u otra forma se convierten en el centro del debate y desgraciadamente y desgraciadamente casi siempre son por sus decisiones sí negativas pueden ser estrictamente apegadas a lo que dice la letra pero esto no es hacer justicia no necesariamente la aplicación así de lo que dice el papelito muchas veces es hacer justicia o es tener una resolución imparcial de hecho forma parte de la educación que se supone deben tener en las escuelas de derecho de la interpretación de la ley porque la ley está allí y lo que le corresponde a los abogados y a los quienes se dedican a eso pues es hacer las interpretaciones acorde con lo que va en el espíritu de las leyes y que además muchas veces una sola legislación no basta para tomar un juicio para emitir un juicio sino que debe acompañarse de otros elementos que están también alrededor del caso que se analiza y esto quedó determinado por la Suprema Corte hace varios años cuando plantearon los ministros que no necesariamente la interpretación formalista rigorista de las leyes es la mejor el mejor camino para llegar a lo más importante que es implicar la administración del derecho es la justicia y bueno pues en este camino en esta ruta la interpretación se abren muchas posibilidades y una de ellas es lo que vemos ahora mismo en Yucatán donde el mismo juez que ya le habían enmendado la plana por tratar de abrir la puerta a la imposición de una granja contaminante una granja de cerdos enorme 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 pues ahora con un argumento con un recurso legal basado también en los mismos elementos falsos que ya le habían desestimado pues le vuelve a abrir la puerta a la misma empresa que pretende instalar una granja con miles y miles de cabezas de ganado porcino y que además de la contaminación que implica imagínese miles de cerdos en un área con poca agua donde el suelo es calizo y la filtración de cualquier líquido es importantísima y va directo a los cenotes a esos yacimientos de agua que existen en Yucatán pues imagínese lo que implica toda esa cantidad de miles de cerdos allí por más que tengan plantas de tratamiento y que además para colmo y con esto cierro para hacer una pequeña pausa pues es producción que no se queda en Yucatán no es dinero que se quede en las comunidades se va a China es el principal mercado a donde va la producción enorme contaminante de las megagranjas por circulación de Yucatán vamos a ver qué es lo que sigue adelante si es posible hacemos una pausa de un minuto para dar entrada a nuestras siguientes entrevistas y vamos a ir a este espacio para que tenemos que respire vaya por un café vaya por un vaso de agua y volvemos es momentum no se vaya el primero de octubre del dos mil veintiuno el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador y el secretario de gobernación adán augusto lópez hernández presentaron una iniciativa de reforma constitucional que apuesta por una importante reforma eléctrica y propone que el litio y otros minerales deben ser considerados como minerales estratégicos de la nación pues el mismo servicio geológico mexicano nos puede decir cuánto litio existe en la realidad en el país no lo estamos inventando ojalá que si hubiera mucho litio pero la realidad es que no existe porque tanta discusión de algo que solo son indicios la costumbre que adquirimos algunos medios de comunicación al abordar el tema del litio en méxico es que nos vimos en la necesidad de usar imágenes de salares o arcilla de litio de bolivia argentina chile o australia la razón de esto era la falta de imágenes de la arcilla del litio mexicano por ese motivo una y otra vez la oposición negaba o ponía en tela de juicio la presencia del litio o arcilla del litio en méxico finalmente la ausencia de imágenes había terminado estábamos caminando en el valle del litio y con ello el primero de los mitos y argumentos de la gran minería llegaba a su fin aquí hay una forma muy sencilla ejemplo nosotros sería una estratigrafía donde ves los estratos y ver la misma familia ejemplo esto que vemos de este mismo color visualizo que es la misma familia lo que veo allá porque sigue la misma línea pero estas arcillas que ven aquí se ponen duras cuando se secan pero cuando se mojan son una plastilina perfecta y la verdad es que es una arcilla especial con un color verdoso claro amarillentas esa es la presencia de litio la que hace ese tono verdoso ya sabes como encontrarnos en youtube búscanos como rompeviento tv suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras emisiones y si nos estás viendo recuerda darle like suscribirte si no lo has hecho y activar la campana de notificaciones así siempre sabrás de nosotros por el derecho a informar y ser informados esto es momentum la alianza entre pie de página y rompeviento tv tenemos ya a alejandro ruiz reportero periodista en pie de página que publica justamente en este medio informativo una nota que tiene un titular muy sugerente y que se refiere a un tema grave a propósito de pues toda esta situación que enfrenta la doctora violeta núñez rodríguez y ernesto ledesma esta amenaza por las investigaciones que hicieron en sonora precisamente y que y este reportaje que pone que pone el descubierto todas las irregularidades y mentiras que se han dado en el debate político respecto del litio y la nota que publicas alejandro ruiz bienvenido momentum es esta se llama cuando la tierra sangra minería y violencia en sonora cuando la tierra sangra de qué se trata alejandro buenos días bienvenido buenos días alberto buenos días a la audiencia del momento de rompimiento pues efectivamente digamos lo que hemos estado observando en los últimos años décadas a raíz justamente de que se comienzan a implementar estas concesiones mineras y se empiezan a explotar los minerales en esta región del país que es sonora vemos pues que ha incrementado la presencia de grupos paramilitares no se les puede llamar de otra forma en esta región ¿no? y esto digamos ha acarreado consigo toda una serie de fenómenos de violencia de criminalidad de delincuencia en contra de las poblaciones que ahí viven y que en algún momento se organizan para digamos frenar los impactos de la minería en sus territorios ¿qué impactos son estos? no solamente son los impactos ambientales como lo vemos en Sonora también con el desastre ambiental de la conca del Pío Sonora sino también desastres de desplazamiento desastres que tienen mucho que ver con el aprovechamiento y acaparamiento de los territorios para esta explosión de recursos explotación de recursos perdón pero también una serie de controles por parte de las empresas transnacionales financiadas en algunos casos o hermanadas en algunos casos con los gobiernos de sus países que van tequeando estrategias de control y van generando dinámicas de violencia que como lo hemos reporteado en muchas ocasiones como tú también lo sabes y tú también lo has visto pues bueno desde la guerra contra el narco ha sido una espiral y una vorágine de secuestros desplazamientos de asesinatos de masacres no solamente en esta región del país sino en todas las regiones en las que se disputan territorios con recursos ya sean minerales o naturales que son disponibles para que puedan ser aprovechados por esas empresas transnacionales perdón el síndrome de pie de página me quedó dejando el micrófono en silencio grupos paramilitares acciones de violencia están vinculados según tú planteas en la nota de una u otra forma al control del territorio y ahora también hay un nuevo actor en el escenario las concesiones mineras y los enormes yacimientos caen algunos minerales específicos como el litio pero no solamente eso hay otros elementos más que juegan alrededor amplíanos un poco más sobre este tema la violencia también y de estos grupos también impacta inclusive la vida cotidiana de pueblos enteros el pueblo yaqui es uno de ellos ellos han además del acoso histórico pues en los últimos años han sufrido también la violencia en algunos de sus miembros del pueblo yaqui que han sido víctimas de violencia por defender su territorio Alejandro claro como lo comentas la tribu yaqui es un ejemplo claro de estas dinámicas de violencia que pueden pasar en sonora justamente en el reportaje que publicamos hoy en pie de página hay una entrevista con un sociólogo y que también es original de la tribu yaqui que se llama Jano Valenzuela que él arroja un dato muy interesante el 54.6 de los homicidios de 2021 en sonora se concentraron en la región de la tribu yaqui por ejemplo desde hace muchos años no solamente por digamos perdón no solamente por los recursos naturales que ahí tienen que es el agua sino también por proyectos de gasoductos que vienen desde la época de Enrique Peña Nieto y que hoy con el plan de justicia yaqui digamos que no se logra aún pacificar la región porque hay disputas internas y se traducen también en estos homicidios en esta alta tasa de homicidios es decir en esta región donde se asienta la tribu yaqui que es la región costa sur de Sonora se concentra más de la mitad o poco más de la mitad se está congelando tu señal Alejandro y parece que si te parece Alejandro apagar tu cámara para aprovechar mejor el ancho de banda de tu teléfono y a ver si tenemos mejor comunicación y a ver si de esta manera te escuchamos ¿estás ahí Alejandro? Sí, sí, sí ¿me escuchas? Sí, sí ahora sí adelante nos hablabas un poco el impacto en el pueblo yaqui de la violencia justo por los grupos que tratan de controlar el territorio Sí Claro digamos en el reportaje que publicamos hoy en pie de página hay una entrevista con un sociólogo originario de la tribu yaqui que se llama Jano Valenzuela y él arroja un dato muy interesante para dimensionar esta problemática de violencia en los territorios donde se disputan recursos naturales concretamente él hablaba de un dato de que en 2021 54.6% de los homicidios totales en Sonora ocurrieron en la región de la tribu yaqui una región que como bien lo sabemos está en disputa desde la época de Enrique Peña Nieto con el gasoducto que pretendía llevar o el gasoducto que conectaba hacia Agua Prieta Sonora para justamente llevar este recurso pero también por la disputa del agua los sistemas de riego la agroindustria que también está muy fuerte en esta región del país y que bueno hay una disputa total o una disputa generalizada por los recursos que se ha traducido en la desaparición en el asesinato y en el encarcelamiento de dirigentes o personas de las comunidades que digamos se oponen a estos proyectos ahora los mecanismos concretos con los que operan esto no es digamos la clásica forma que estamos acostumbrados a ver en otros lados del país como el uso de la policía o de la fuerza estatal no como son capitales privados esto también lo señala Jano Valenzuela muchas de las veces se hacen alianzas entre estos mismos capitales y recordemos que el crimen organizado es una empresa o sea es un consorcio económico pues que se mueve en la ilegalidad ya sea a través del tráfico de personas ya a través del tráfico de drogas u otro tipo de actividades ilícitas genera capital y tiene negocios e intereses muy específicos en las regiones entonces no es sorprenderte o no debería sorprendernos justamente de que las empresas transnacionales que tienen intereses específicos por los recursos de los territorios se alían de una u otra forma con estos con estas estructuras criminales que como lo sabemos desde 2006 han adquirido un carácter en algunos lados del país paramilitar es decir grupos armados que pretenden controlar el territorio y que no es específico o exclusivo este fenómeno en Sonora lo hemos visto en Guerrero también con todos los desplazados que hay a partir de los conflictos en la región donde hay oro y también en la región donde se siembra la anapola entonces estos conflictos justamente y esta alianza entre capitales o entre economías ilegales ilegales han hecho que estos territorios estén en una constante disputa una disputa que justamente como lo podemos ver también ahora con la amenaza que sufrieron nuestros compañeros Ernesto Ledez o en la doctora Violeta pues las empresas mineras que digamos no nos consta que fueron ellas pero no es digamos extraordinario pensar que por ahí pueda venir la amenaza de muerte que recibieron cometan actividades ilegales para disuader cualquier tipo de resistencia comentario o cosa que los pongan en jaque o cosa que cuestione su presencia en estos territorios entonces si esto nos pasa a los periodistas si esto le pasa a quienes están comunicando imaginemos que es lo que pasa también justamente a quienes se oponen dentro del territorio a que esas empresas se instalen para poder hacer sus operaciones y explotar los recursos naturales hay una parte de tu reportaje que me parece bueno hay varias pero una de ellas tiene que ver por supuesto con la participación de políticos empresarios no solamente de Sonora sino a nivel nacional en el interés del control del territorio que es rico en recursos naturales en este caso la minería pero además hay un elemento un actor que me llama la atención y que me parece importante que nos cuentes Alejandro tú le llamas el factor déjame ver cómo es la conexión norteamericana y hablas básicamente de personajes del partido demócrata que ahora están de nuevo en el poder no solamente es John Kerry sino el grupo político al cual pertenece John Kerry y también Joe Biden que es el de los Clinton pues cuéntanos un poco la conexión norteamericana que tienen que ver los estadounidenses los Clinton John Kerry hasta Joe Biden en este tema que hablamos en Sonora claro pues bueno el papel de los Clinton digamos es evidente que tienen intereses en el sector energético de nuestro país y en varios sectores estratégicos de México desde la firma del tratado de libre comercio en 1993 recordemos que fue justamente Clinton quien promovió y quien firmó este tratado de libre comercio y quien impulsó también a partir de eso las reformas legales que se hicieron durante el periodo de Salinas de Gortari pero que profundizaron también los sucesores de este señor y que fueron justamente devastando y desestructurando la constitución política del país para poder digamos crear el marco jurídico que permitiera la entrada de capitales extranjeros en estos sectores no solamente fue el tema en aquel momento de los fondos de la banca o la privatización de algunas empresas como los teléfonos de México o la banca nacional sino también fue la apertura a las concesiones mineras o sea la actual ley minera que tenemos es producto justamente de estas relaciones y esta diplomacia que se entretejía entre Bill Clinton y los sectores del salinato o del priismo de aquella época ahora por mencionar un dato pues a partir de la firma del tratado de libre comercio hasta la fecha tenemos 25 mil concesiones mineras en todo el país el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha otorgado nuevas concesiones mineras pero tampoco ha quitado o ha eliminado las que ya existían antes entonces tenemos esta ocupación del territorio que no me parece que se pueda llamar de otra forma a partir de estas intervenciones extranjeras después posteriormente está algo que tú conoces muy bien Alberto los correos que justamente se filtran a partir de Hillary Clinton la esposa de Bill donde en 2006 comienzan a hacer una serie de operaciones y cabellos políticos para justamente negociar la estructura o pactar con el Estado mexicano la estructura de la reforma energética que se aprobó en 2013 con Enrique Peña Nieto reforma que profundiza la intervención de las empresas privadas en los sectores estratégicos del país y que permite justamente a estos capitales extranjeros entre otras cosas además del petróleo que fue digamos el caos y lo que puso la aguja en el pajá o lo que puso la gota que derramó el vaso por así decirlo pero también permite pues que las empresas extranjeras trabajen en la generación de energía aquí y para eso es importantísimo los recursos como la minería y actualmente justamente el debate en torno al líquido posteriormente sus embajadoras los personajes políticos que giraron en este cabildeo para la reforma energética siguen sin salirse del país un ejemplo de esto es Roberta Jacobson la ex embajadora de Estados Unidos aquí en México en el periodo de 2016 y 2018 en las administraciones de Trump y de Barack Obama que Jacobson pertenece a un grupo muy interesante dentro de justamente del ala demócrata pero también del ala de la doctrina de seguridad interior de los Estados Unidos que está relacionada con la ya difunta Madeleine Albright ¿no? Madeleine Albright este personaje que fue de las impulsoras del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos fue también secretaria de Estado durante el mandato de Bill Clinton fue también representante ante las Naciones Unidas en los periodos de disolución de la Unión Soviética y lo que hoy estamos viendo en Ucrania tiene gran parte de responsabilidad también de las negociaciones que tuvo este personaje dentro de la política internacional y que justamente tiene un grupo un consorcio empresarial que se llama Albright Stonebridge Group perdón ¿no? donde Roberta Jacobson es parte o es consejera de este grupo y es un grupo que se encarga justamente de asesorar o así lo declaran en sus comunicados en términos energéticos temas de seguridad temas estratégicos para las poblaciones ¿no? ahora Jacobson ¿por qué es importante? porque después de ser embajadora de los Estados Unidos en México y después de integrar la comisión para atender los problemas de la frontera sur de los Estados Unidos pasa a una parte particular y asesora a la hora gobernador de Sonora Alfonso Durazo en temas de desarrollo estratégico concretamente en desarrollo sostenible del Estado ¿no? es un tema muy debatible muy digamos polémico porque las estructuras de los gobiernos estadounidenses o norteamericanos están interviniendo de alguna u otra forma esta ala demócrata como te comentas que tiene una doctrina como ya lo vimos de interés en los recursos energéticos del país está asesorando a estos gobernadores o estos mandatarios en los estados donde hay una fuerte presencia de la minería pero donde también está ahorita en disputa como lo hemos dicho por acá y como está en el debate nacional la nacionalización del litio y de algunos recursos energéticos ¿no? Entonces mucho de esto de esta propaganda que luego saca la Cámara Nacional de Minería y otros más diciendo que no hay que sí hay y oponiéndose a la reforma energética puede intuirse más no creo que haya alguien que tenga como la prueba concreta de afirmar que es una relación directa pero puede intuirse que es un mismo discurso o una misma narrativa que se ha entretejido por los gobiernos que tienen intereses empresariales dentro del territorio nacional y con los recursos estratégicos del país Sí, es que no hay nada desconectado todo todo tiene de una u otra forma algo que ver y sí como tú planteas en aquella época del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari se dieron todas estas reformas y el cabindeo y el lobby estaba pero de apeso te lo digo yo que me tocó en mi conjunto las negociaciones de lo que fue después el Tratado Libre Comercio de América del Norte y las modificaciones legales que se hicieron casi desde el principio del gobierno de Salinas de Gortari más bien después del 1991 cuando en la elección intermedia sorprendentemente el PRI y Salinas le dieron la vuelta pero por completo una sorpresa me recuerdo muy bien a la votación que había ocurrido tres años antes en el 88 Salinas perdió este cuate fue susurpo el poder pues perdió frente al ingeniero Cárdenas la votación fue mayoritaria hacia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pero tres años después ocurrió totalmente lo contrario la votación fue totalmente en contra del movimiento cardenista y de lo que ya en ese entonces era el PRD y bueno a partir de eso se afianzó y empezaron las reformas legales una de ellas la ley minera 92 y que tuvo que ver con una conexión muy muy intensa muy estrecha a través del rascutín mexicano José María Córdoba Montoya que era el asesor principal la némesis el alter ego de Salinas se encargó de hacer una negociación en los grupos de poder y de influencia política en Estados Unidos y no solamente para el TLC sino para otros negocios y uno de ellos fue la minería y ahí aparecieron justamente los personajes y empresarios vinculados al que era gobernador de Arkansas Bill Clinton después presidente de Estados Unidos así es que nada hay desconectado lo que ahora vemos tiene mucho que ver con aquellas raíces históricas mi querido Alejandro y qué bueno que lo planteas así de claro en este reportaje que te agradezco y pues también te agradezco la conversación que nos has que has tenido con nosotros en el momento Alejandro muchas gracias Alberto muchas gracias también a la audiencia y sí creo que es importante ampliar el debate ampliar el debate en torno a la reforma energética que hay que impulsar porque es una acción de soberanía pero también hay que cuestionar qué límites y qué actores hay y no digamos no quedarnos en el discurso dicotómico que muchas de las veces no genera digamos propuestas y no genera una problematización de la realidad y creo que para eso estamos y es el papel que tenemos que estar cumpliendo así es así es Alejandro y por lo pronto para empezar y empezar bien hay que leer tu reportaje en pie de página cuando la tierra sangra minería y violencia en Sonora Alejandro gracias gracias Alberto a la audiencia y que pasen muy buen día igual hasta luego cuídate sí de veras no hay nada desconectado y es importante lo que plantea Alejandro Ruiz en su reportaje esta presencia que no es gratuita en los demócratas y este activismo que tienen ahora que ocupan de nuevo la presidencia de Estados Unidos y esta línea conductual que hay entre estos personajes que vienen de lo mismo con Kerry Mother and Albright que ya murió por supuesto Hillary Clinton Bill Clinton Joe Biden Barack Obama que son todos 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 de ese mismo círculo político en el partido demócrata y que están de nuevo en el poder y que como ya escuchó usted y que le recomiendo que lea la nota el reportaje de Alejandro en pie de página pues hay intereses y fíjese nada más intereses en una zona que se está convirtiendo en el corazón en uno de los ejes de las trincheras esta que yo le llamo la madre de todas las batallas por la reforma constitucional para garantizar que este mineral tan preciado en el mundo entero que es el litio se quede en manos de los mexicanos así es que es nada más lo que venimos a enterarnos vamos a nuestra siguiente entrevista no sé si ya esté listo Marcos Vizcarra que es editor de la revista Espejo que se edita en Juliacán Sinaloa y que forma parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie no está todavía Marcos Vizcarra si le parece entonces si es posible Leonardo Cris hacemos entonces una pequeña pausa para acomodar aquí todo lo que sea necesario para la conversación un minutito si es posible nos vamos y regresamos no se vaya es momentum el primero de octubre del dos mil veintiuno el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández presentaron una iniciativa de reforma constitucional que apuesta por una importante reforma eléctrica y propone que el litio y otros minerales deben ser considerados como minerales estratégicos de la nación la propuesta abrió un intenso debate dentro y fuera del país yo se lo digo porque el litio del que usted habla que le sorprende pues el mismo servicio geológico mexicano nos puede decir cuánto litio existe en la realidad en el país no lo estamos inventando ojalá que sí hubiera mucho litio pero la realidad es que no existe ¿por qué tanta discusión de algo que sólo son indicios? Al día siguiente acompañados y guiados por un geólogo un ingeniero de obras un ingeniero en geosciencias y la directora de la empresa Main Kronas partimos rumbo al valle del litio La costumbre que adquirimos algunos medios de comunicación al abordar el tema del litio en México es que nos vimos en la necesidad de usar imágenes de salares o arcilla de litio de Bolivia Argentina Chile o Australia la razón de esto era la falta de imágenes de la arcilla del litio mexicano Finalmente la ausencia de imágenes había terminado Estábamos caminando en el valle del litio y con ello el primero de los mitos y argumentos de la gran minería llegaba a su fin Nosotros se haría una estratigrafía donde ves los estratos y ver la misma familia Entonces de ahí se determina que Zahuaripa tiene un depósito inmenso también de arcillas con las mismas características de Bacadehuachi que es la ventana Es el lote minero que tiene registrado los depósitos de arcilla de litio más interesantes e importantes de México Estamos en Bacadehuachi y estamos en lo que va a ser la mina más grande de litio al menos por lo pronto de nuestro país y esta nada más es la punta del iceberg debe de tener para abajo mucho más El 22 de abril de 2021 el canal de YouTube de Rompeviento TV sufrió un ataque en el que se pusieron en riesgo más de 6.000 contenidos realizados durante 9 años Gracias al apoyo de la comunidad logramos recuperarlo Yo soy Rompeviento TV Yo soy Rompeviento TV Yo soy Rompeviento TV Por el derecho a informar y ser informados Yo soy Rompeviento TV Por el derecho a informar y ser informados Por tu lealtad y tu apoyo Gracias todas Gracias siempre Estamos en Momentum La alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV Y usted seguramente escucha el sonido ambiente Que es nuestro compañero Marcos Vizcarra Editor de la revista Espejo Como le comentaba Se va a conectar solamente con audio Con las necesidades técnicas que hay En el lugar en que se encuentra Y el tema que nos convoca Mi querido Marcos Bueno vamos a pedir que aparezca cámara Para que podamos hacer ya El enlace El tema que nos convoca a la conversación Es una determinación de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Que determinó Dar marcha atrás A una autorización Marcos Se escucha un poco de ruido Aquí estoy con ustedes Ahí está ya Perfecto Marcos ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum Cuéntanos Para no echar yo más rollo La Suprema Corte dijo Que no a una planta De De Ammonía Yo que iba a construir En Topolobanco Y sobre un humedal Vaya usted Vaya cosa ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido Bienvenido Pues Alberto Muchísimas gracias en verdad Por esta llamada Creo que es muy importante Hablar sobre ese tema Sobre todo por lo que sucedió ayer Bien lo mencionas La segunda sala De la Suprema Corte Con un proyecto El ministro Pérez Dayán Alberto Pérez Dayán Hizo Hizo Una resolución Que es bastante importante En varios sentidos Para Sinaloa Lo primero Es que Acepta Y también reconoce Un amparo Que se dio Ya desde hace dos años A favor de una comunidad Que se llama Lázaro Cárdenas Esta comunidad Se encuentra Es una comunidad pesquera Que se encuentra En el norte de Sinaloa En una bahía Que se llama Oguira Esta bahía Forma parte De un humedal De una serie de humedales Que se encuentran En todo Topolobanco Esta parte también Está conformada Una serie de islas Y comunidades pesqueras Todas ellas Son indígenas Y eso es muy importante Decirlo Es muy importante Aclarar Todas estas comunidades Que se encuentran ahí Son indígenas Estamos hablando De Paredones Oguira Mismo Lázaro Cárdenas Están Varias comunidades Más La misma comunidad De Topolobanco Son comunidades indígenas Pues resulta Que hace En 2009 Se declara A toda esta área Como un humedal Y un área natural Protegida Pero además Se le declara Un sitio Ramsar Esto ¿Qué quiere decir? Eso Está Es decir Está bajo Determinaciones internacionales Para su protección Resulta Que Años más tarde Empieza a haber Una Inspección Por parte de Inversionistas alemanes Atraídos Inicialmente Por entonces El que fuera Senador De la República Francisco Lavacido Ochoa Ex gobernador de Sinaloa También Senador de la República Y además Bueno Ex candidato presidencial Este señor Priista Empieza A recomendar A que Que pueda Instalarse Esta planta Amoníaco Esta planta Para la producción De dos mil doscientas Toneladas diarias De amoníaco Y urea En esta región De Sinaloa Empieza a hacer La promoción Viene Trae a los inversionistas Y a partir de dos mil trece Ellos empiezan a trabajar De manera fuerte Y es necesario Decirlo Tan fuerte Que empieza también A haber una colaboración Con el gobierno del estado Esta colaboración Hizo Que se empezaran a dar Hacer cambios Del uso de suelo En la región Que es una región Pantanosa Por estar En un humedal Y también Empieza ya A plantearse Alguna serie De permisos El primer permiso Se da por parte De la Semarnat Y se otorga En dos mil catorce Cuando se entrega Este permiso En dos mil catorce Perdón Cuando se entrega Este permiso En dos mil catorce Empieza a haber Movimientos En el lugar Empieza a haber También corte De mangle Empieza a haber Todo un cambio En el ecosistema Las personas Se preguntaban ¿Qué es lo que Estaba pasando? Hasta que grupos Ambientalistas Empiezan a informar Grupos ambientalistas Locales Empiezan a informar A los grupos indígenas ¿Qué es lo que Estaba sucediendo? Es en ese momento Cuando existe También todo un cambio Para En este paradigma En estas personas Empiezan a solicitar Más información Es hasta dos mil dieciocho Cuando este cambio Se empieza a dar Y empiezan ellos A solicitar amparos De la justicia federal Y los amparos Empiezan a darse a favor Fueron tres amparos Exactamente Uno promovido Por Lázaro Cárdenas Que es el amparo En revisión Que se aprobó ayer Otro más Por la región de Oguira Y uno más Que se solicitó Por la comunidad De Paredones Los amparos Fueron reunidos Fueron atraídos Por la Suprema Corte Se revisaron Por el ministro Pérez Dayán Y llega a esta conclusión De que ciertamente Existe una serie De legalidades La primera Inegalidad Y la más importante Es que no se consultó A los pueblos indígenas Para poder hacer La instalación De esta planta Cabe resaltar Alberto Que toda esta área No solamente Están las comunidades Y ya Sino son comunidades Que tienen Una apropiación religiosa Una apropiación cultural Muy grande Muy fuerte Y ellos Empezaron a ver Que había también Afectaciones A su cultura A sus centros ceremoniales Sobre todo Y ellos Empiezan a pedir Y a solicitar Que se empiece a revisar Todo este Tipo de cuestiones Sucede entonces Que el ministro Pérez Dayán Da la razón A que efectivamente Se tenga que dar Y proporcionar El amparo Esto digamos Que es como La primera parte La segunda Que les comentaba Es que Este amparo Es bastante importante Porque en este momento Sinaloa atraviesa Por una serie De situaciones De índole Totalmente económicas Donde el mismo gobierno Del estado Está solicitando Atracciones De inversiones extranjeras Para que se puedan Instalar en el territorio Sinaloense Ayer mismo El secretario De economía local Nos decía Nosotros esperamos Que si se pueda Lograr el amparo Para que también Se ordene Y esto es muy importante Se ordene Que se haga Una consulta indígena Y se puedan hacer Las cosas bien No como en un inicio Cuando le preguntábamos Si en un inicio Había sido mal Si había sido incorrecto Él prefería decir No me gustaría Hablar del pasado Pero efectivamente Sabemos Que no hubo Cosas correctas Sabemos entonces Ahora que Estos permisos Se dieron de forma Totalmente irregular Ya lo decimos ahora Y lo podemos Entablar Abiertamente Porque existen Resoluciones De la corte Una resolución En este caso De la corte Que nos dice Que efectivamente Estos permisos Fueron irregulares Que no se consultó A las comunidades indígenas Y que en futuro Tiene que hacerse Aquí en Sinaloa Bajo cualquier inversión Tienen que revisar Primero si existen Comunidades indígenas Que puedan manifestarse En contra de un proyecto Como este Algunos temas Mi querido Marcos Uno Esta planta de amoniaco Es la que A la que se ha referido Con frecuencia El presidente López Obrador En sus conferencias De prensa matutina Y que lo presenta Como una muestra Pues del desarrollo De reacciones Marginadas Si es Es la misma Es la misma planta Amoniaco Que ha presentado El presidente Manuel López Obrador En cada momento Que es posible El hablado Sobre esta planta Como una oportunidad Necesaria De inversión Y que puede hacer También un motor De tracciones Cabe resaltar Alberto Que esta promoción Que se ha hecho De alguna manera Por el gobierno federal También reside En una decisión Que se publica En 2019 En el diario oficial De la federación Donde hay una necesidad Importante De poder producir Amoniaco Y otros fertilizantes De manera nacional Porque existe Un desabasto nacional Y se tiene que hacer Una importación Ahora mismo Existe una discusión Internacional Sobre el desabasto Que hay no solamente En México Sino en todo el mundo Sobre todo Porque países Como Ucrania Tienen una producción Importante de amoniaco Y por lo tanto Los precios En este momento Son altísimos Entonces Hay si una preocupación Sobre todo Del gobierno federal Para que puedan existir Inversiones como estas Recordemos que a nivel nacional La única planta Que hace Que tiene una producción Amoniaco Es la de Ecosoleaca Que Veracruz Es de Pemex Pero esta Tiene una producción mínima Y no puede surtir A todo el país Es por ello Que tenemos que Llegar a importar Sobre todo De países de Europa Perdón Este Mirófono Silenciado Marcos Y el segundo Cuestionamiento La Suprema Corte Determina Que no hay Que no tenía Permiso Pues Simplemente Pues Lo que termina Es realmente Tumbar los permisos Todos los permisos Que dio Semarnat Y las ampliaciones De permisos Que había dado Semarnat Todos quedan sin efecto Ahora Tenemos que esperar Un poco más A que unos días más Nada más Para entender Los alcances Pero estos alcances Por lo que comprendemos Desde el primer amparo Es hacer una nueva consulta Recordar también Que en noviembre Hubo una especie De consulta Que fue promovida Por el gobierno federal Pero realmente Fue un ejercicio Democrático Que no tenía Ninguna vinculación No era vinculante Por lo tanto No sirvía Absolutamente nada Ok Perdón Marcos Es que era la pregunta ¿Qué es lo que pasa Con la planta? ¿Qué sucede? La planta por ahora Se encuentra suspendida No puede avanzar La planta De hecho En este momento Ni siquiera lleva Un 30% Es una plancha Con algunas bodegas Esta planta Está detenida Se encuentra ahí No va a poder avanzar Hasta que Se haga una consulta Indígena Ahora bien Hay otro dato Alberto Que es muy importante Te hablaba Hay tres amparos Promovidos por comunidades Que ya se resolvieron ayer Pero hay otros Tres amparos Que es también Se promovieron Pero por comunidades De restauranteros Del Maviri De la zona del Maviri Y también Por parte de pescadores Ellos Lo que mencionan Es que fue violado Su derecho Al medio ambiente Entonces La Suprema Corte También en este momento Se encuentra en un análisis Para formular También un proyecto El cual Podría determinarnos Y revelarnos Si este proyecto Desde inicio También se encontró mal Para presentarse Y para darle Los permisos En su momento Que ya ahorita Ya son inválidos Porque se estaría Construyendo Se estaría avanzando En un lugar Que es un área natural Protegida Vale, perfecto Pues ahí está Esta determinación De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Que define El futuro De esta planta De amoníaco Que el presidente Ha presentado Pues como un avance Un éxito Y parece que no es Tanto por ahí Marcos Hasta luego Marcos Pizcarra Editor de la revista Espejo Que como le comentaba Forma parte De la alianza De medios De la red De periodistas De a pie Con esta información Puntual De la planta De amoníaco En Topolobampo Sinaloa Y que bueno Pues enfrenta Una determinación Legal De parte De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y que Prácticamente Sella su destino No tenía permiso No hubo consulta Y habrá que ver Es muy probable Que no Que no opere Pues Y habrá que ver Como lo Con la reacción En Palacio Nacional Porque el presidente López Obrador Insisto Lo ha presentado Como parte Un logro Pues de su De su gobierno Y habrá que ver Habrá que ver Que es lo que sigue Vamos a nuestra Siguiente entrevista Que es con Marco Antonio López Periodista Reportero En La Verdad De Ciudad Juárez Que también La Verdad Forma parte De la alianza De medios De la red De periodistas De a pie Y Marco Antonio López Y La Verdad Publican Una nota Que Híjole La verdad Que de pronto La primera Sensación Que me Que me surge Que a mí Es indignación Hace un año Que la familia De Oscar Cávata De Anda Que fue Asesinado En una operación Militar En Ciudad Juárez Hace 13 años De esto Bueno Llevan más de 12 meses La familia De hermano Y la mamá De Oscar Cávata En un plantón Frente a la Secretaría De la Defensa Nacional Aquí En la Ciudad De México En el Periférico Norte Y pues Hace un año Se cumple ya Y no hay justicia Al contrario Parece indicar Que hay como una Pues como una especie No quiero llamar Poner adjetivos Pero la familia No la ha pasado bien Un año después Que se cumple justamente Este 7 de abril ¿Cómo estás Marco Antonio? Bienvenido a Momentum Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Muchas gracias Gracias por invitarme Al contrario Cuéntanos La familia de Oscar Cávata Cumple un año El 7 de abril ¿Cómo está esta situación? ¿Qué te cuenta la familia? Así es Bueno Ahí nada más Este Puntualizar Este Oscar Cávata Es víctima De tortura Por parte del ejército Él mismo Está en el plantón A quien A quien Asesinaron En el cuartel militar En Ciudad Juárez Fue al amigo Con el que lo detuvieron En 2009 Que es Víctor Manuel Baca Prieto Entonces Esto es muy importante Y es clave Porque estamos hablando Que tenemos Este Un testigo De una ejecución Extrajudicial Y víctima de tortura Por parte del ejército Es decir Hay en primera persona El testimonio De alguien Que nos cuenta Cómo el ejército Pero En el En el marco De una estrategia militar Contra la población Civil Ocasionando Ejecuciones Extrajudiciales Que es lo más grave O sea Las violaciones A derechos humanos Más graves Por parte Del ejército Que se cometieron En Ciudad Juárez Y que no han encontrado Respuestas Gran parte De esos casos Y los militares Siguen En activo También Entonces Tenemos a un testigo Que nos está contando La historia En primera persona De cómo el ejército Torturó Y asesinó En Ciudad Juárez Cómo utilizó Su poder En contra De la población Civil Y bueno Es una batalla Que ellos Llevan Por encontrar Justicia Por llevar A la cárcel A los responsables Y que Han pasado Trece años Desde que lo Torturaron Cuando él tenía Diecisiete años En Ciudad Juárez Estamos hablando De que era Un adolescente Cuando lo detienen En Ciudad Juárez Arbitrariamente Y lo mantienen Cinco días Bajo tortura En las instalaciones De la guarnición militar Y bueno Esta Esta última Acción Que ya lleva Un año Que es Mantener un plantón Frente a Sedena Pues es Una respuesta Ante la desesperación Y la impotencia Que sienten De no encontrar Ninguna respuesta De no hallar Ninguna puerta abierta De no encontrar Ningún diálogo Entonces Es importante Mencionar esto Porque Las instancias A la familia Cabata Se le han Se les han ido agotando A tal punto Que incluso La misma CNDH O sea Protagonizó ahí Un acto En el que Funcionarios De la CNDH Golpearon A Oscar Cabata En las instalaciones De la CNDH ¿No? O sea Se han ido agotando Las instancias Y Y no No hay respuesta No hay solución No hay Justicia Sí Es verdad La corrupción Es mía Oscar Cabata Está en un plantón Hace un año Frente a la Secretaría De Defensa Su mamá Lo acompaña Él cuenta Él cuenta En esta nota Que publicas En la verdad Y que reproducimos En pie de página Cuenta que En este año En este proceso Ha sido víctima De amenazas De acoso Y le han robado Sus pertenencias Además de lo que implica Estar Un año A la intemperie En la calle En la calle Ahí Fuera de las instalaciones De la Secretaría De Defensa Y para colmo Para colmo El año pasado En diciembre De 2021 El 17 de diciembre Concretamente Pues El que fuera Oficial mayor De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y presidente Del Comité de Ética Y el presidente Del Comité de Ética De la Comisión Nacional El oficial mayor Ángel Gómez Garza Y el presidente Del Comité de Ética Roberto Letalí Araiza Guerrero Que es Bueno Estos dos funcionarios Para no hacerme más bolas Golpearon A Oscar Cávata Lo Lo insultaron El incidente Quedó grabado En En un video En una denuncia Una queja Se hizo pública Se hizo Inclusive viral En algún momento Y la La respuesta De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Fue exonerar A estos funcionarios Cuéntanos un poco más De esto Que se suma Es un agravio más En contra de Oscar Cuéntanos un poco más De Marco Antonio López Claro Es como mencionas Pues una serie De De violencias Que se van ejerciendo Contra las víctimas Que van desde La omisión Desde el silencio Por parte de las Autoridades De no atender Como bien dices Bueno O sea Parece ilógico Pero Pero sucede Sucede En este caso O sea Quién va A robar En frente De las instalaciones Del ejército Cuando hay Militares Las 24 horas Ahí ¿No? O sea No tiene sentido Pero 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 pasa O sea A ellos Les ha pasado Que les han robado Sus pertenencias Les han rociado De heces fecales Las carpas Como bien dices Tienen un año Viviendo Prácticamente En la calle De orines De gasolina De tíner Para borrar Un mural Que pintaron Este Los intentaron Atropellar También se detuvo A una persona Por eso O sea Cerraron La calle principal Frente a Sedena Que se llama Calzada Legaria Y pasa Un auto A toda velocidad Cuando hay niños En el plantón Porque es importante Decir que se han ido Sumando otras víctimas Y se han ido Solidarizando Con estas exigencias De justicia Y son varias Quienes no encuentran Respuesta Y se unen Encuentran Un apoyo Un resguardo En este campamento Entonces Bueno pues Los intentan Atropellar Choca La persona Más adelante Con un taxi Y es detenida Pero bueno Lo toman Como una sanción Vial Nada más No como un intento De homicidio Ni mucho menos Y son una serie De cosas Que se van dando Y que terminan Con este gran Absurdo Podría decirse ¿No? En el que La instancia El órgano Más importante De protección De derechos humanos Termina agrediendo Físicamente A una víctima De tortura Y testigo De una ejecución Extrajudicial Yo no encuentro Un precedente A esto Está grabado Como dices En las cámaras Tengo los documentos De la queja Viene exactamente En qué minuto Cómo es O sea Está detallado Quienes golpean A Oscar Cavata Y Como dices Es el oficial mayor Y es un elemento De seguridad Y La Comisión Nacional De Derechos Humanos Lo que hace Es calificar Esta conducta Como no grave O sea Queda calificada Como Como no grave No queda Ningún antecedente Para estos funcionarios Y Pues bueno Frente a esto La familia Pues ya Ya se encuentra Muy desesperada Y Y está buscando Ayuda De organizaciones Incluso internacionales Porque Porque el El caso en el país Está Rebasado ¿No? O sea Ya es La Comisión Ejecutiva De atención A víctimas Es la Fiscalía General De la República Es la Comisión Nacional De Derechos Humanos O sea Esto Las del Estado Están también Rebasadas Desde un principio Y Y Y bueno La 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 exigencia De justicia Permanece Ahí Sigue ahí Las amenazas O sea Ellos reciben Llamadas En las que Les dicen Que los Van a matar Esto También Está Registrado Y Y ellos Dicen Que ya Ni siquiera Es O sea Si es una Cuestión De quedarse Y persistir Pero es una Cuestión De Supervivencia También O sea Ellos Están Seguros Que si Regresan A Ciudad Juárez Los van A matar Y van A cumplir Las amenazas Que De las Que están Siendo Víctimas Entonces No tienen Y Y esto Me parece A mí Muy extraño Porque En algún Momento Oscar Cavata Tuvo Escolta Por parte De la Fiscalía General De la República Se le Asignó Una Escolta Porque Está Denunciando Al ejército Directamente A Felipe De Jesús Espiti Hernández Que fue El coordinador Del operativo Conjunto Chihuahua Entre 2008 Y 2010 Y Le retiraron La escolta Tampoco Le aprobaron Una solicitud De escolta Para su mamá Y Están Ahí O sea En las puertas De la Sedena Desde hace Un año Sin escolta Sin atención Médica Sin apoyo O sea Duermen En el piso Mal comen Mal duermen Este Es algo Realmente Te lo Te lo puedo decir Porque estuve ahí Quedándome tres días Es Muy cansado Muy cansado Yo no sé cómo es que ellos Lo han Mantenido ya Durante Un año Un año Sin respuesta Alguna Y además Con las puertas Que se van Cerrando Desgraciadamente Cada vez Más La instancia Que le tocaba Proteger A una víctima De la violencia Generada Por una operación Militar Hace 13 años Que se llamó La operación Conjunta Ciudad Juárez Entiendo Que es la Comisión Nacional De Derechos Humanos Reacciona De esta manera A uno De sus Altos Funcionarios Muy cercano A la Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra Reacciona De esta manera Golpea A una víctima La insulta Y la Comisión Nacional Dice Que estuvo bien Que bueno Que lo hizo Casi Casi Lo podemos Interpretar De esa manera Bueno Esa puerta Está cerrada Otra puerta Que yo intuyo Que es el presidente López Obrador Pues Difícil de abrir Porque el presidente Tiene un respaldo Indudable Hacia el ejército Solamente Las organismos Internacionales Y es mi última Pregunta Marco Esa ruta ¿Cómo está La Comisión Interamericana Otros organismos Internacionales ¿Cómo está Esa puerta Esa es La puerta Que Que Se está buscando Pero Pero Como sabes Son procesos Muy largos Son procesos Que pueden Llevar Hasta 10 años Entonces Bueno Se Se está Buscando El apoyo De alguna Organización Internacional O Que Que pueda Ayudarlos A brincar Este Este Gran Obstáculo En el que Se convirtió El Estado Mexicano ¿No? Este Porque Sí También Con López Obrador Como mencionas Está Está cerrada La comunicación Incluso Para el 15 de septiembre Tenían un plantón En el Zócalo Porque querían Que cuando el presidente Saliera a dar el grito Los viera ahí abajo ¿No? Y estar con Mantas Y tal Y la respuesta Fue O sea Ellos encadenaron Al Zócalo A unas estructuras Metálicas Es que Llevó Este Un Este Un operativo Y Cortó las cadenas Levantó Incluso A una mujer De edad avanzada Le rompieron Un tobillo O sea El uso De la fuerza Del Estado Está en contra De las víctimas Y Y esta situación Pues cada vez Se está poniendo Más Insostenible ¿No? Entonces Es un camino Ahí Laberíntico En el que No se ve claramente Una salida Pero Las víctimas Están Están Determinadas A continuar Con su lucha Hasta encontrar La justicia Que es lo que Lo que Tanto Anhelan ¿No? Ver a los responsables En la cárcel Que es en donde Deberían de estar Por eso el valor De esta historia Que publicas En la verdad Y que reproducimos En pie de página Y que le invito A que lo consulten Cualquiera de estos dos medios La nota se llama Óscar Cábata Un año en plantón Frente a Sedena En espera De justicia Marco Antonio López Reportero Periodista En la verdad Muchas gracias Por este espacio Por estas Esta nota Esta entrevista Que nos das aquí En momento Muchísimas gracias A ti Alberto Que tengas buen día Igualmente Cuídate Hasta luego Pues sí Un año Un año En la calle Afuera De la Secretaría De la Defensa Nacional Rodeado De militares Todo el tiempo Rodeado De militares Sin protección Sin asistencia Médica Con las puertas De las instituciones Que se supone Deben proteger A las víctimas También cerradas Y al contrario Convertidas En un enemigo Así es que No es fácil No es fácil El caso De Óscar Cábata Y su familia Pues con esto Llegamos al final De la emisión De Momentum Este jueves 7 de abril De 2022 Como le comentó Ernesto Ledesma En la noche Está su videocharla Yo le agradezco Al equipo De Momentum A Leonardo Peña A Cristian Bences Y a todos Los que hacen posible Que yo esté aquí Frente a la cámara Y que me haga el favor De escucharme Le invito a que En la noche Vea a Ernesto Ledesma Y mañana Después de la conferencia De prensa matutina O a las 9 Lo primero que ocurra Pues aquí lo esperamos En una emisión Más de Momentum Pásela bien Cuídense Seguimos en pandemia No baje la guardia Nos vemos pronto Más de Momentum Gracias por ver el video.